Hola, son las 6 y 5 y vamos a empezar. Antes de nada, daros la bienvenida a todas las personas que hoy estamos aquí congregadas, que no somos pocas, somos ya unas 90 personas y quizás algunas más que se vayan incorporando pues en la actividad se han llegado a escribir más de 150 personas. La verdad es que estamos todas muy contentas de la repercusión de la actividad de hoy y también de la repercusión que va teniendo la campaña, así que os queríamos dar antes de nada, muchas gracias a todas de corazón por estar haciendo lo posible. Bueno, hoy tenemos el gusto de celebrar la cuarta actividad de la campaña Andalucía Justa y Resiliente. Os informamos a quienes no hayáis tenido la oportunidad de asistir a alguna de las tres tertulias ya celebradas en las dos semanas pasadas que podéis ver las grabaciones en el canal de YouTube de Solidaridad Internacional Andalucía y también en la web de la campaña. La tertulia de hoy, como sabéis, es para hablar sobre la transición energética en el actual escenario de decrecimiento, pero antes de iniciar la tertulia nos gustaría dedicar unas palabras a la campaña en la que se enmarca esta actividad y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros que en la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de unas 30 personas de todo el territorio andaluz, de las ocho provincias y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña que somos Sergio Álvarez de Neira, que hoy está a los mandos en la parte técnica. Hola, Sergio. Hola, buenas. Y Marco Rivero, que es quien os habla en este momento para haceros la presentación del evento. Por otro lado, deciros que esta nueva fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en el 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y bueno, ahora muy brevemente comentaros que la campaña Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización social con la que buscamos, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta y, en particular, el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y, por otro lado, impulsar y fortalecer la auto-organización y la movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces en este complicado escenario y hacerlo, pues, con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y en lo global. Toda la información de la campaña la podéis encontrar en nuestra web en www.andaluciaresilientes.net y podéis seguiros también en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y en los canales de Telegram y WhatsApp. Ahora, antes de empezar, nos gustaría explicaros, pues, muy brevemente cómo se va a desarrollar la tertulia, las personas que van a participar y cómo desde el público, pues, también podéis ir planteando vuestras preguntas a través del chat. Después de esta presentación, en primer lugar, celebraremos la tertulia con las cuatro personas que hoy tenemos invitadas. La tertulia durará una hora y cuarto aproximadamente, es decir, que estaremos hasta las siete y media con la tertulia. Y para ello, desde el grupo Motor 2 de la campaña, que es el grupo encargado de generar espacios como este que nos permitan, pues, indagar y debatir sobre las estrategias que podemos poner en marcha para colapsar mejor, hemos preparado dos bloques de preguntas, cada una con una serie de preguntas que lanzaremos a nuestras personas invitadas. El primer bloque versará sobre los diagnósticos que manejan las personas invitadas y la agenda de transición energética con la que cada una de ellas se alinean, mientras que el segundo bloque aterrizará sobre las estrategias de transición concreta que permita, pues, a las poblaciones y a los territorios adaptarnos mejor a un escenario de menor consumo energético y de hacerlo, pues, con criterios de justicia local y global. Es decir, que todas las preguntas serán planteadas y moderadas por las distintas personas a lo largo de la tertulia y todas ellas son integrantes del grupo Motor 2. En concreto, las preguntas serán lanzadas por Che. Hola, Che. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenidas todas. También por Manuel. Hola, Manuel. Buenas tardes. Por Silvia. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y también por Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. Y bien, para responder a cada una de las preguntas, las personas invitadas a la tertulia tendrán unos tres minutos aproximadamente y para cuidar los tiempos vamos a contar con la ayuda de Fono, de Alumbra, y que es la persona que nos está apoyando durante, pues, todo este proceso al grupo Motor con la facilitación de nuestras reuniones. Hola, Fono. Cuéntanos un poco cómo vas a cuidar los tiempos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, voy a tratar de hacerlo sin meter mucha presión y que podamos ir disfrutando de un tiempo equilibrado. Entre todas, aproximadamente hemos calculado eso unos tres minutitos y estaré tratando de controlar eso y de dar como un paso también del bloque de preguntas 1 al bloque 2. Muchas gracias, Fono. Bueno, pues nada, posteriormente, una vez abordados estos dos bloques de preguntas, tendremos unos 30 minutos aproximadamente para abordar las cuestiones que queráis plantear desde el chat y que estarán recogiendo nuestros compañeros. Fernando. Hola, Fernando. Hola. Hola a todo el mundo. Un placer estar aquí compartiendo con tanta gente. Y también nuestra compañera Isma. Hola, Isma. Hola, buenas tardes a todas. En este sentido, informaros que las preguntas las podéis ir escribiendo desde el inicio y a lo largo de la tertulia a través del chat. Pues bien, ya casi estamos, así que antes de empezar, os queremos presentar a las cuatro personas invitadas que hoy forman un panel de lujo para abordar la temática que queremos hablar y que no es otra que la transición energética en un escenario de crecimiento obligado e inminente. Es una transición en la que nos jugamos mucho y que, bueno, en función de cómo lo hagamos, pues configuraremos o no los escenarios de resiliencia y justicia a los que aspiramos. Y para hablar sobre todo esto, hoy tenemos a Alba del Campo. Alba trabaja desde hace cinco años como asesora en temas de energía con el gobierno de la ciudad de Cádiz y ha impulsado y coordinado durante cuatro años la Mesa de Transición Energética de Cádiz. Aunque en los últimos años ha estado centrada en la política municipal, es periodista y activista ecofeminista y desde esa faceta activista, Alba ha sido realizadora de dos documentales sobre el actual modelo energético y las alternativas en construcción, desde donde ha expresado cómo ella entiende la necesaria transición energética que según sus propias palabras, pues supone una oportunidad histórica para empujar los cambios ecosociales, culturales y económicos que nos surge emprender. Bienvenida, Alba. Bienvenida, Alba. ¿Nos escuchás? Sí. A ver, entiendo. Hola. Sí. Gracias. Un placer tenerte, Alba. Igualmente. También tenemos a Álvaro Campos. Álvaro es investigador y profesor adjunto de la Universidad del País Vasco. Doctor en Ingeniería Térmica. Desarrolla su investigación en temas relacionados con la eficiencia energética, las energías renovables. En la actualidad imparte docencia en el grado de Ingeniería de Energías Renovables de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Y es autor de numerosos artículos científicos donde compagina su actividad investigadora con el activismo en materia de transición energética justa. Entre otros colectivos, es miembro de la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos y coordinador de modelo energético de la Alianza Energía y Territorio, Aliente. Bienvenido, Álvaro. A ver, ¿qué conecto? Muy buenas, muy buenas a todas y a todos. Muchas gracias, Marcos. Un placer tenerte aquí, Álvaro. Y también tenemos a Antonio Turiel. Antonio es doctor en física teórica e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Antonio es conocido sobre todo por su faceta de divulgador científico, labor que realiza en conferencias, artículos y sobre todo a través de su blog The Oil Crash, en el que aborda el cénit global del petróleo y sus posibles implicaciones a escala mundial y también en particular sobre la economía y la sociedad española. Antonio recientemente ha publicado el libro Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Un libro imprescindible para entender que nada podrá evitar que en las próximas décadas sigamos una senda de descenso energético de la que nadie quiere hablar, pero que es muy necesario hablar y que es fundamental comprender para poder actuar cuanto antes en consecuencia. Destacar que Antonio el pasado día 12 de este mes compareció en la Comisión de Transición Ecológica del Senado para alertar a los senadores de la situación, de la grave situación en la que estamos, adentrándonos en una crisis energética importante y que hay una campaña en Twitter de apoyo al mensaje que dio al gobierno bajo el hashtag NoHayTiempo. Bienvenido Antonio, un placer tenerte hoy. Hola, buenas tardes, el placer es mío. Y en último lugar, y no menos importante, también está con nosotras Roger Richach. Roger se define a sí mismo como un loco pesimista con mucha voluntad de dejar un mundo mejor a las que vendrán y a las que viven en otros lugares del planeta a través del cooperativismo, el municipalismo, la economía social y solidaria, el ecofeminismo y todas las soberanías. Más activista que ingeniero, entró como socio en la cooperativa de Sona Energía en 2013, empezando a colaborar con los grupos locales de Pikes, Giobregat y Barcelona y entrando a formar parte del Consejo Rector en la Asamblea de 2017. También participa en colectivos y redes sobre energía y medio ambiente y ha trabajado en diferentes empresas, cooperativas, ayuntamientos como técnico gestor energético. Bienvenido, Roger. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitar a Sona Energía. Quisiera excusar a Asunta, que debía venir hoy, pero por motivos personales al final no ha podido venir. Así que perdonarla y quisiera excusarla. Nada, un placer tenerte a ti también, Roger. Y permíteme, Marcos, comentar también que hemos intentado, ya que estamos dentro de energía, del pacto de la propuesta de Energía No sin Mujeres, que hemos estado intentando que a ver si podía venir también una mujer por el tema de género y no ha podido ser. Así que también doble de disculpas por este motivo. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, ya hechas todas las presentaciones, damos a la palabra a Che, que iniciará el primer bloque de preguntas. Así que cuando quieras, Che, adelante. Muchas gracias, Marcos. Pues, si las personas invitadas se ponen en la cámara y si queréis empezamos. Vamos a meternos manos a esto. Bien, esta primera pregunta va lanzada a Alba, Álvaro y Roger, particularmente, porque posteriormente querríamos saber qué opinión tiene Antonio sobre lo que comentáis, ¿vale? Entonces, os leo la pregunta. Vale, desde el Green New Deal europeo y la Agenda 2030 no se habla de decrecimiento energético. Más bien, se da a entender que podemos seguir manteniendo los niveles de consumo energético actuales e incluso incrementarlos para poder continuar con el crecimiento económico. Sin embargo, estudios científicos y autores como Antonio Turiel sostienen que no es factible la sustitución del 80% de la energía de origen fósil que consume el mundo por las energías renovables. Y lo que queremos saber es si estáis de acuerdo con esta afirmación y, más aún, si vuestras organizaciones están manejando este escenario de decrecimiento energético obligado en nuestras sociedades como el más probable. ¿Alguien se lanza? Venga, empiezo yo, si os parece. ¿De acuerdo? De todo. Venga. Bueno, yo estoy aquí representando, intentando representar a un colectivo que es muy nuevo. O sea, hará dos meses que aparecimos públicamente. Somos la Alianza Energía y Territorio y yo creo que, claro, que estamos de acuerdo con lo que dice Antonio. Y, además, no hemos llegado desde un planteamiento de un análisis, digamos, sesudo de leer informes, sino que al diente surge una preocupación donde los impactos que lleva esta apuesta por una transición energética, puramente desde el punto de vista de la tecnología, lo que ha llevado es a chocar con límites. El primer límite que se está viendo en gran parte de la geografía del Estado español son los límites espaciales, los límites del territorio, y vemos cómo la ausencia total de debate sobre estos límites está llevando a hacer una simetría muy fuerte en lo que es entre el mundo urbano y el mundo rural. Creemos que este modelo basado en megaproyectos es un modelo muy cómodo para, digamos, para los actores tradicionales del sector energético, es óptimo para aumentar o maximizar los beneficios, pero también es muy bueno para generar impactos y, además, dejarlos muy lejos de los puntos, digamos, de grandes niveles de consumo. Y creemos que es un modelo muy, muy perverso. Es muy perverso porque es un modelo imposible, como apunta Antonio y como seguramente luego nos recuerde, pero es que, además, genera algo que es muy peligroso, que es darnos la falsa ilusión de que, realmente, no hay que hacer nada, no hay que hacer un gran esfuerzo, sino que existe ya un ecosistema de empresas y de poderes políticos que están tomando esas decisiones y están haciendo acciones por nosotros. Entonces, muchas veces, cuando nosotros, quizás, de lo más polémico que hemos puesto dentro de encima de la mesa, sería el tema de la moratoria a los grandes proyectos, queremos anunciar que no es un capricho idealista, que no es que somos unos puristas, sino que es una forma de constatar que o bien nos planteamos que eso no es posible o realmente estaremos alimentando una ilusión que hará que sigan pasando los años y que no hagamos nada. Entonces, creemos que es un ejercicio de responsabilidad, no es un ejercicio ni de romanticismo, sino que creemos que la componente, o sea, detrás de esa tecnología del megaproyecto hay muchas implicaciones. Nos sentimos muy interpelados por una consigna que nos viene del sur global, que es la pregunta de esa energía que se está produciendo mediante el megaparque, para qué es, para quién es, cuáles son realmente los intereses que hay detrás. Porque, evidentemente, ellos manejan la propaganda, ellos manejan la agenda política en gran medida, con una relación más que sospechosa con el poder político y creemos que eso hay que desenmascararlo. Y no hacerlo, y el ser excesivamente complacientes con esa propuesta, lo que puede ser es realmente muy peligroso. Entonces, creemos que hace falta una postura muy radical, pero porque el problema es gordo. O sea, a un problema de estas dimensiones, las soluciones tienen que ser también de esas dimensiones. Y creemos que el plantar esto sobre la mesa lo que hace es interpelar a las ciudades, que sepan que realmente esos niveles de consumo no son posibles y que realmente acercar el problema a las ciudades es poner en la cara de la gente realmente lo que supone, es no pararse a pensar en según qué cosas. Creemos que hay que relacionar los límites o las condicionantes físicos que hay entre la centralización y el modelo distribuido y juntarlo también con un poco lo que sería la coyuntura o la relación entre hay un modelo de consumo limitado o un modelo de consumo ilimitado. Creemos que el modelo distribuido es aquel que va a llevar realmente los límites en aquellos lugares donde se instaure. Si tú apuestas por un modelo distribuido, enseguida veremos que las ciudades no son lo suficientemente capaces de producir la energía que necesitan. Y eso es un toque de atención muy interesante, muy pedagógico, muy necesario para tomar medidas de verdad. Si alejamos el problema, lo que ocurre es que seguimos con los ojos ciegos siguiendo, pues consumiendo a unos niveles que son totalmente insostenibles. Y podría seguir hablando, pero yo creo que más o menos me he quedado ya en los tres minutos, no si no me he pasado. Así que esa sería un poco la posición y quería decir antes de terminar, Aliente, como es algo muy nuevo, yo voy a intentar transmitir aquellos sentires, aquellas ideas, aquellas reflexiones que estamos teniendo en estos dos meses de vida, pero por razones más que obvias también voy a caer en algunas cosas que son apreciaciones muy personales, pero ya he hablado con mis compañeros y compañeras y me lo van a perdonar, así que en ese sentido me siento cómodo. Muchas gracias. Perfecto, Álvaro. Gracias a ti. ¿Alba o Ruller? Venga, Alba. Sí, estoy mirando a Ruller a ver si quiere o no. Vale, voy yo. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en esto o vamos a estar de acuerdo todas, ¿no? No es deseable, no es posible y no es deseable tampoco reproducir el actual modelo energético con energías renovables, no solo por los límites materiales y físicos que hay y espaciales, sino porque el actual modelo energético es de todo punto problemático. Digamos que está de manera permanente privatizando los beneficios que ofrece y socializando todos los impactos espurios, ¿no? Entonces lo vemos, lo vemos como tanto los materiales que lo sostienen como los combustibles que lo sostienen, los impactos se pagan de un lado de la balanza y los beneficios se quedan en manos de muy, muy pocos y sosteniendo unas relaciones de poder, tanto norte-sur como dentro del propio norte, que lo que generan es más desigualdad, más pobreza y eso es lo que no queremos reproducir con el nuevo modelo energético. Ahora hablo como activista del rollo energético, pero también como parte de un gobierno municipal, lo que estamos intentando es plantear que la energía, que la transición energética puede ser una palanca de cambio social. No es que sea la panacea de nada, pero lo que sí lo vemos como uno de los pilares imprescindibles de una transición ecológica, en el que no solo vale cambiar las tornas de la energía y mucho menos solo las tecnologías, pero sí nos sirve como un eje transversal de todo lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces tenemos evidentemente que cambiar el modelo de alimentación, el modelo de transporte, la manera de habitar las ciudades y sobre todo relocalizar todo lo necesario para sostener la vida mucho más cerca de los puntos donde es esa vida, ¿no? Entonces son muchas transiciones al mismo tiempo. Y en materia de energía, en materia de energía todo ello necesariamente pasa por una reducción radical del consumo y energía está en todo, en todo lo que compramos, en todo lo que hacemos, hasta cuando no estamos haciendo nada, estamos gastando energía porque la nevera está funcionando, los materiales están moviendo por el mundo, los tomates están yendo de un sitio a otro. Entonces reducción radical de este consumo energético. Y por otro lado priorización, priorización de lo necesario. No podemos tener un modelo económico y de consumo que se dedica a producir cosas que no necesitamos tal y como va el planeta, ¿no? Por los niveles de contaminación, por los impactos, por el uso de unos materiales finitos. Entonces eso no lo queremos reproducir. Entonces, bueno, lo que tratamos de transmitir es un mensaje con dos ideas clave a la hora de transitar a otra cosa, a otro modelo energético. Priorización de lo importante, reducción de consumo y por otro lado que nos fijemos, como decía Álvaro, ¿no? Energía para qué y en manos de quién y cómo se gestiona. Y ahí estamos hablando de gobernanza. Por eso nosotros hacemos una defensa o tranza de las renovables, pero unas renovables en manos de la gente y de las administraciones locales. Y ahí tenemos una tecnología muy sencilla que es el autoconsumo, ¿no? Que es la fotovoltaica. Y lo que estamos tratando de hacer desde la empresa pública y desde el ayuntamiento es favorecer que la gente se ponga energía solar allá donde necesite esa energía y facilitarlo lo más posible para que no sea una cuestión económica que no pueda ponerse esa energía, ¿no? Luego ya iremos con la energía que va dentro de cada cosa que compramos, pero también cuando una persona se pone a mirar su factura, a ver cómo ahorrar y a ver cómo producir, ya le cambia un poquito el chip y el conocimiento que tiene de la energía cambia radicalmente. No sé cómo voy de tiempo, ¿bien? ¿Sí? A ver. ¿O no? ¿Eh? ¿Puede seguir? Bien. Sí, estoy aquí, perdona. Es que se me ha ido la conexión y he tenido que volver a entrar, entonces me he perdido un poco. Pero yo creo que ya, si lo has sentido que tenías que pasar, es momento de pasar a otra persona. Bueno, pues le paso la pelota al Rullé. Gracias, Álvaro. Bueno, pues qué mejor contextualización que la que han hecho Álvaro y Álvaro. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que el contexto está claro. Por nuestra parte, en Soma Energía, igual vamos haciendo debates año tras año, pero sí que está claro que lo que une al activismo energético, al menos una parte, uno de los activismos energéticos que hay dentro del sector cooperativista, es que no solamente hay esta preocupación hacia la forma de consumir y hacia la forma de producir energía, como bien han expuesto las compañeras, sino el oligopolio que hay montado. Igual ahora me veréis a mí y habréis escuchado a muchas personas socias de Soma Energía que van a la yugular con el oligopolio, con Endesa, Iberdrola, Naturgi, hay que decir los nombres, es así. Entonces, es lo que hay y juntamente con los gobiernos de turno, pues hemos llegado a la conclusión o al punto de no poder más, de decidir autoorganizarnos y establecer diferentes objetivos en común, como es, por ejemplo, producir nuestra energía y basarnos en los principios de soberanía energética, que si eso los comentamos seguidamente. ¿Qué podemos explicar del cooperativismo y cómo ha ayudado a partir de este contexto que han expuesto? Pues vemos que el cooperativismo se basa, entre otras muchas cosas, en la preocupación por la comunidad. Eso implica el trabajo para conseguir desarrollo sostenible en las comunidades, tanto en los ámbitos económicos, social, cultural, ecológico, y mediante políticas aprobadas por las personas socias. Entonces, en 1769, por ejemplo, ya está Fenwick Weaver Society en Escocia para establecer ya otro cambio, otro modelo democratizador. Luego están los pioneros de Reddell en el siglo XIX, y así vamos avanzando. En el cooperativismo también tuvimos un fuerte impulso a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, 1900, hasta la guerra civil, que se lo cargó todo. Y ahora es la nueva época donde, desde Soma Energía, por ejemplo, intentamos establecer nuevos modelos de democracia. Una persona, un voto. Por eso establecemos la cooperativa de consumo. Queremos empoderar a las personas. ¿Y cómo se hace? Pues estableciendo grupos locales y grupos temporales de trabajo que puedan decidir y puedan debatir, puedan formarse, puedan tirar hacia adelante el proyecto. Formación, información, acuerdos de intercooperación, promoción de nuevos proyectos a través del Generation Kilowatt-Hora, que son formas de invertir de forma colectiva. ¿Cuál es el futuro que vendrá? Pues ahora ya se empiezan a hablar de comunidades energéticas locales, aunque nosotros ya llevamos un tiempo echándoles un ojo y a ver cómo podrán influenciar en esta transición energética. Disculpad, si me he pasado. Muchas gracias, Roger. Bueno, pues habéis lanzado bastantes conceptos, modelo distribuido, gobernanza, priorizar lo necesario, un montón de conceptos. Antonio, ¿qué tienes que comentar a todo esto? Bueno, yo evidentemente estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha hecho, por no decir con todo. Simplemente de las cosas que se han dicho, bueno, me han evocado ideas que yo creo que es interesante comentar. La afirmación que yo hacía es que, bueno, que hay un 80% de la energía final, que actualmente no es eléctrico y que es difícil de electrificar en una buena parte. Seguramente podemos conseguir un 40 o un 50% de electrificación, pero el otro 50 o 60 es difícil. Incluso este 20% adicional que podamos conseguir va a ser caro, va a ser costoso, va a ser complejo. Y aquí están las dificultades, sobre todo si intentamos mantener el sistema tal cual está. Hay un punto que yo creo que no se incide lo suficiente y que a mí me gusta recalcar, que además yo creo que ayuda a la vertebración del territorio y al tema de la relocalización de la producción de la energía, es que es conveniente recordar que se puede aprovechar la energía renovable de manera no eléctrica. Y esto es una cosa que pocas veces se habla. Además, generalmente con el doble o triple de eficiencia. Eso sí, acompasándose a los ritmos del territorio, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que se consume en el territorio. Por eso lógicamente no gusta. O sea, las grandes empresas, la idea de la relocalización de la energía, de la producción de la energía de manera no eléctrica, la electricidad tiene la ventaja de que es más fácil de transportar. Aunque bueno, sobre eso ahora haré un comentario también. Ha comentado Álvaro sobre el tema de... Bueno, también lo ha comentado Álvaro, ¿no? Para quién se genera esta energía de los megaparques, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que una parte importante de estos megaparques que se están planteando ahora seguramente no acabarán produciendo nada de energía porque yo creo que esto simplemente es otra burbuja del ladrillo para algunos de los parques que se van a idear que no tienen demasiado sentido. Y lo que se intenta solamente es ganar dinero con la construcción, lo cual ya es malo porque evidentemente genera un perjuicio y el impacto ambiental y otra serie de problemas. Pero luego, evidentemente, hay una serie grande de estos parques que probablemente sí que van a llegar a funcionar. Si los materiales están disponibles, que eso también lo comentaremos. Y que la idea obviamente es en principio llevarse esta electricidad pues hacia las grandes ciudades, las grandes empresas y demás. El problema es que tenemos un problema para incrementar el consumo de electricidad dentro de la cantidad de energía final que consumimos, suponiendo que lo mantenemos todo igual y es aquí donde entra el tema del hidrógeno. Y entonces, de la misma manera que, digamos, las grandes ciudades que ejercen un colonialismo sobre el territorio en general y sobre lo que se llamará la España vaciada en el sentido de apropiarse sus electrones y llevárselos para consumir allá, como también tiene una limitación, el hidrógeno que se está pensando en producir y todos estos grupos de electrólisis que se están planteando que se van a introducir, probablemente van a acabar yendo hacia Alemania, van a acabar yendo hacia Europa. Porque Europa está pensando en mantener su modelo industrial actual y el único combustible que puede permitir hacer frente a la caída del diésel, que como sabemos, pues comenzó ya el año 2015 y por eso tenemos todos los problemas que tenemos, pues es esencialmente en utilizarlos de hidrógeno, pero el problema, claro, es muy ineficiente la transformación, en el manejo, etcétera, etcétera, con lo cual hay que producir muchísimo más y yo creo que a priori España va a ser primero quien va a suministrar este hidrógeno al resto de Europa y más concretamente Alemania hasta que ya puede empezar a explotar el hidrógeno de África, que es en lo que ahora mismo está, es en lo que se está metiendo y también explica la apuesta por el tren de hidrógeno. Hay otra cuestión por la cual el hidrógeno es importante y que me hace pensar que es también tener mucho impulso, aparte de todas las políticas anunciadas y todos dicen que se invertirán y es un tema que también se comenta poquito, que es el problema de la inestabilidad inherente que trae la red, hace el tema de instalar mucha generación distribuida, como en principio favorece la generación renovable. Tú tienes una generación muy distribuida sobre el territorio y si tú no estás pensando en abastecer el consumo local, sino que estás pensando en abastecer el consumo a gran distancia, tú generas inestabilidad. Seguramente sabréis que el 8 de enero de este año la red europea tuvo que cortarse en dos por un problema de que había una subfrecuencia mantenida a nivel de Croacia, bueno, por un problema como en Croacia y demás, pero esto es un problema que es recurrente. O sea, el este de Europa no está consiguiendo mantener armónicamente la frecuencia con el oeste de Europa, lo cual además es lógico porque es una consecuencia de las leyes de Kirchhoff. Y esto, de hecho, lo comentó así rápidamente Asunta Farrán cuando estuvo en el Senado, que ya comparecí unos días antes que yo, y ya comentaba que no tenía sentido que se cargase su energía por el acceso a una red, cuando la idea es suministrar a una distancia corta a 20 kilómetros. A 20 kilómetros estos problemas no se plantean. El problema es cuando tú quieres llegar a más de 500 kilómetros de distancia, es cuando empiezas a tener problemas de sincronía, que los puedes suplir poniendo sistemas, pero es más gastos, más consumo, más todo. Y de nuevo está la razón por la que va a ser puesta tanto por hidrógeno, porque en el fondo lo que se pretende es extraer la energía del territorio para que se consuma en otro sitio. Pero aquí encima más somos tan tontos que parece que lo que queremos es que se lleve la energía de España y no para ir a Madrid o a Barcelona, sino para ir a Frankfurt o a Múnich. Hay un problema gravísimo que se plantea ahora mismo, que también lo ha comentado Alba, que es el tema de los materiales. Estamos planteando, vamos a hacer unos grandes megaparques que van a consumir muchísimos materiales, en particular algunos de estos sistemas, sobre todo por ejemplo, si hablamos de los parques eólicos, que se están planteando unos aerosanales gigantescos, por ejemplo aquí donde vivo yo, en el Golfo de Rosas, que obviamente necesitan neodímen y otros materiales. Entonces, cuando no tenemos la garantía de que estos materiales van a poder llegar. Y esto a mí me preocupa muchísimo porque va a haber muchas tensiones en el mercado internacional y además, viendo la tendencia de Europa en los últimos años, yo creo que aquellos materiales que van a suministrarse sobre todo en el ámbito africano, no es el caso del neodimio, pero bueno, se va a recurrir probablemente a la solución militar. Europa se encamina claramente a hacer el militarismo y en eso también tenemos que ser conscientes. De nuevo con la misma idea, la idea de mantener la matriz industrial por más tiempo, pues de nuevo, ¿a quién sirve toda esta producción de energía? Si realmente lo que se está haciendo es para intentar mantener un sistema insostenible, pues ir todavía más opresión y más daño en general y al sur global. Lo que está clarísimo es que lo que tenemos que ir a una simplificación de las redes, porque de esta manera podremos reducir la actividad metabólica de nuestro sistema económico, básicamente reducir el consumo de energía basal, lo que ha dicho Alba antes, el tema de que hasta cuando no hacemos nada, estamos consumiendo energía. Esto es inherente a nuestro sistema y esto es lo que hay que intentar llevar lo más cerca de hacer al sur, es decir, que no se consuma energía cuando realmente no se esté haciendo ninguna actividad, que la energía realmente esté orientada hacia el consumo real y efectivo, no que por mantener una alta disponibilidad, una alta potencia, una serie de historias, pues hay una pérdida de energía cuando en el fondo la energía es un bien precioso y que se tiene que destinar esencialmente a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y no pues de grandes empresas que también a la larga son insostenibles y bueno, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias, Antonio. Estamos terminando. Sí, más o menos concluyendo. Si alguien quiere hacer alguna aportación un poquito más, un par de minutitos podemos dejar. Vale, pues si no tenéis nada pasamos a a nuestro compañero Manuel. Manuel está ahí. gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir con Antonio porque justo la segunda pregunta de este bloque sobre diagnóstico y agenda pues tiene mucho que ver con lo que acababas de decir, Es decir, la dificultad que hay para que la transición hacia las renovables, primero por su lentitud y luego después porque va a ser incapaz de sustituir toda la energía fósil que consumimos en la actualidad. Entonces, te queríamos preguntar en principio qué consecuencias podemos esperar tanto a nivel social como económico de esta situación, de esta transición tan lenta y que, como tú decías, en el mejor de los casos pues a lo mejor pudiera sustentar el 40 o el 50% de la energía que actualmente consumimos y luego después pues ya abrimos el turno al resto de contretulios pues para que concreten sobre la idea que tú expreses. Así que cuando quieras, Antonio. Bueno, yo voy a seguir un poco el guión que me habíais enviado porque hay unas preguntas muy concretas, ¿no? De la parte de esta más general de las consecuencias. Mira, el tema de las consecuencias de la situación, primero, de la dificultad de la transición por una parte y por otra parte del descenso energético, pero no tenemos que olvidar que nuestra situación era de base es las compañías petroleras han abandonado el negocio, el petróleo además en desmandada, están desinvirtiendo rápidamente desde el año 2014 porque ya vieron que no había manera de producir dinero por el petróleo, los precios eran los más altos de la historia y los más altos que puede soportar la economía y aún así perdían dinero a lo bruto y desde el año 2014 están desinvirtiendo y Repsol ha reducido un 90%, su inversión en buscar los yacimientos de petróleo y en el conjunto del mundo las petróleas han desinvertido un 60% y por eso la Agencia Internacional de la Energía a su pesar avisa de que podemos ir a un escenario de gran bajada de la producción de petróleo en los próximos 5 años entonces en este escenario el problema de las consecuencias que hay para la sociedad y para la economía depende del modelo de sociedad y de economía que queramos tener entonces si seguimos pensando en un modelo pues orientado al crecimiento de grandes empresas de centralización etcétera bueno eso es un modelo que es tremendamente disfuncional en una situación de escasez de energía y en una situación de escasez de materiales en una situación de dificultad de estabilidad si se plantea un modelo mucho más relocalizado un modelo orientado a la satisfacción de las necesidades evidentemente tampoco va a ser un camino de rosas pero es muchísimo más abordable y además iría a la dirección que es la lógica a la que además yo estoy convencido de que se podría hacer una transición correcta y efectiva eficaz e incluso generalizar el contexto del mundo con lo cual sería muchísimo más igualitaria dentro de las cuestiones concretas que me planteabais en el documento que me enviasteis antes que si puede haber cortes en el suministro energético esto es inevitable si hablamos de petróleo es decir que hay interrupciones en el suministro del petróleo que no olvidemos es más del 50% la energía que se consume en España ahora mismo porque la gente va en coche y las mercancías se mueven en camiones los tractores y las cosechadoras van con diésel los barcos van con combustible que es por parcial diésel actualmente tenemos aviones etcétera hay un montón de cosas que van con petróleo el petróleo con productos derivados del petróleo y el petróleo es el 50 y pico por ciento de lo que se consume entonces sí que se espera que haya problemas del suministro de petróleo y aquí pues lo más probable es que si mantenemos el modelo actual haya vidas hacia adelante el tema de intentar aprovechar el carbón para producir un sucedáneo de petróleo con el proceso de Fisher's Drops y este tipo de historias a nivel de electricidad el problema no es tan rápido y tan acunciante excepto por un tema que es el mantenimiento de las grandes infraestructuras entonces como el modelo es un modelo de gran red es un modelo al mismo tiempo muy vulnerable y frágil y entonces cuando empiezas a tener problemas de que necesites mantener la infraestructura con típicamente maquinaria que se mueve con diésel por ejemplo si se te descalza una torre de alta tensión y tienes que ir con un excavador hormigonero etcétera bueno pues ahí es cuando puedes empezar a tener problemas de suministro no tanto porque hay un problema de acceso a la producción porque de hecho hay una capacidad de producción que es suficiente y más en una situación de contracción económica como por el problema de poder mantener la red en condiciones ¿cómo va a afectar al sector agrícola? al sector agrícola obviamente la escasez de petróleo le va a afectar de pleno y esto es un problema grave son las problemas más graves que tenemos y sobre todo se tenemos en cuenta de que España no es autosuficiente a nivel alimentario y ahí sí que tendría que hacerse un grandísimo esfuerzo por intentar que hubiera una producción como mínimo suficiente de proximidad para satisfacer las necesidades alimentares de la población española que no estamos ahí estamos como en el 50% de la capacidad y esto es bastante grave y eso bueno pues evidentemente si no nos adaptamos rápidamente pues puede haber problemas muy serios de seguridad alimentaria y demás para los próximos años la afectación de nuestro día a día yo veo que va a haber una afectación tremenda porque como digo por el problema del petróleo que ya veremos cómo nos afecta porque evidentemente no va a afectar igual a todos los países del mundo y nosotros al estar en Europa quizá lo amortiguo un poco pero bueno igualmente vamos aquí hay mierda para todos o sea que algo nos va a tocar yo espero que haya una gran afectación y en particular yo creo que se va a manifestar en un problema serio que es el problema de evidentemente pues mucha gente en el paro y sin muchas posibilidades de volver a trabajar además ya estamos empezando a ver problemas muy serios de falta de suministro empezando con los plásticos que es lógico porque dentro del petróleo pero también se empieza a extender a algunos metales como pues el cobre el acero laminado o ahora mismo por ejemplo el paladio que se necesita para los coches y muchas otras cosas que están empezando ya a escasear me contáis también si es inevitable que se produzcan ciertas migraciones a otros territorios yo creo que sí e incluso sería deseable en una transición ordenada que se esponje un poco la ciudad pero sobre todo más que las ciudades las urbanizaciones aisladas que esto yo creo que es el típico ejemplo de modelo insostenible basado en el coche privado que no se puede mantener en el futuro de manera fácil y bueno yo creo que esto puede ser positivo si se maneja con cuidado y ahora con esos sectores prioritarios para asumir la escasa de energía pues para mí lo primero evidentemente es la alimentación hay que garantizar la alimentación de toda la gente después hay que garantizar el acceso a agua potable que no es tan sencillo y el tratamiento de las aguas residuales porque pensad que la mayoría de las enfermedades transmisibles se transmiten en condiciones si no hay un tratamiento adecuado pues por culpa del agua recorremos las epidemias de cólera que hubo en el siglo XIX y después de esto evidentemente el mantenimiento de las infraestructuras críticas que esto pues implica pues mantener algunas infraestructuras en marcha que son muy importantes de todo tipo desde comunicaciones hasta pues provisión de servicios etcétera es un problema muy complejo de una gran escala y me da impresión de que vamos a ir un poco improvisando sobre la marcha Manuel tienes que conectar el micrófono Sí os decía gracias Antonio por la concreción que nos ha hecho del documento que te hemos pasado entonces ahora ya sí que si queréis Álvaro Ruller o Alba pues intervenir sobre o esto último que ha dicho Antonio o bueno vuestra visión sobre cuáles serían los sectores prioritarios sobre los que habría que por lo menos asegurar que esa energía fuese suficiente ¿no? Empieza Alba si quieres desde el municipalismo venga O sea yo creo que los sectores son los que ha mencionado Antonio no me voy a repetir de alimentación de habitabilidad de las ciudades de lo que son las infraestructuras básicas de la energía del agua y también asegurar esos bienes imprescindibles ahora bien lo que entra un poco de ruido no sé si soy yo o eres tú vale y la cuestión es que qué obstáculos o sea para mí que deberíamos empezar hablando porque sobre cómo hacer una transición ecológica o hacia dónde queremos ir estamos más o menos de acuerdo pero tenemos unos obstáculos ingentes ahí y creo que hay que hablar de ellos al final es un problema como hemos hablado al principio de gobernanza de gobernanza de todos estos sectores de acaparamiento de los recursos de también acaparamiento de lo que entendemos por empleo por trabajo a unos sectores concretos y a un tipo de empresas concretas y todo mantenido por una regulación al final estamos sosteniendo una sociedad con unas relaciones de poder que lo que hace es que la gestión del territorio se haga muy mal y que este territorio al final sirva para explotar y exportar productos que no sirvan a las gentes de esos territorios dejando los impactos ambientales y sociales ahí impactos que a veces pueden ser contaminación o puede ser directamente el paro entonces para mí la transición ecológica empieza pensando ahí sabemos un poco el qué pero de lo que deberíamos estar debatiendo las organizaciones sociales que formamos parte de lo que para mí es un poco la esperanza si somos capaces de generar alianzas y alternativas estamos ahí colaborando juntas es cómo generamos estas alianzas para que se priorice lo necesario y para fomentar políticas de redistribución de la riqueza redistribución del trabajo y de los recursos y poder poner en marcha esta agenda esta agenda de transición ecológica porque el horizonte lo tenemos ahí y el contexto y ya conocemos los impactos cómo van a cómo van a venir entonces para mí lo que me preocupa siempre es el cómo desde el municipalismo y no el municipalismo yo vivo trabajo en un municipio que no produce nada de lo que necesita pues como la mayoría de las ciudades ni los alimentos ni la energía ni recoge el agua y lo que genera son residuos bueno pues estamos nosotros desde el ayuntamiento y utilizando la herramienta del plan de acción para el clima y la energía que lo estamos elaborando este año de manera participativa también hemos aprobado la declaración de emergencia climática lo que nos planteamos es venga vamos a ponernos como ayuntamiento en colaboración con las primeras principales agentes de la ciudad cómo reducimos las emisiones un 40% en 10 años y dices bueno insuficiente lo que tú quieras pero ya estamos partiendo de cómo reducimos el consumo ahí ¿no? todos los servicios municipales que a día de hoy tienen un consumo energético cómo lo bajamos al 40% y tratando de implicar a los agentes sociales en eso es un pasito pero es una reflexión colectiva y es poner a la gente a trabajar en este plan de mitigación y de adaptación creo que si en cada territorio nos sentamos a pensar en este tipo de agendas igual somos capaces de identificar pronto los obstáculos y de tejer unas estrategias que a día de hoy no están armadas esto Alba a ver Roger ¿podrías plantear un poco desde las comunidades energéticas por ejemplo que promueve SON si podrías se ve por ahí un camino factible de intervención perdonad un momento estamos estamos ya como en en hora de pasar al siguiente bloque te diría como algo concreto alguna puntualización concreta ¿vale? Bueno en ese caso yo simplemente quisiera añadir que vamos a tener conflictos también o consecuencias graves en torno a la sociedad porque será necesario un cambio cultural es decir si queremos una transición energética que llegue a los objetivos que ahora mismo estamos planteando y contextualizando será muy necesario una transformación transformación social donde tengamos que aceptar el decrecimiento y tendremos que empezar a analizar y a a ver si aceptamos dejar lujos que han llegado a día de hoy como por ejemplo es el vehículo privado o otros tipos de hábitos o servicios bienes y servicios que estamos ahora acostumbradas a utilizar pero que y el exceso o el descontrol de todo lo que consumimos no solamente energía sino todo lo que todo lo demás alimentación agua y productos que también requieren de su propia energía entonces viene el tema de la del contexto psicológico emocional también será un punto muy importante a encarar entonces se comentaba que se podía hacer desde comunidades energéticas y aquí realmente vemos cómo empoderando a las personas como estableciendo organizando espacios encuentros potenciando la formación y todo lo que va asociado a porque de hecho es un circuito es un proceso el de empoderamiento donde empieza desde la formación y encender la bombilla para entender qué es lo que está pasando a mi alrededor y por qué es tan importante que me involucre en un proyecto entonces hasta que podamos sentirnos útiles y que nos dejen también participar de aquí viene el proceso de la participación y la democratización del sistema donde las personas pueden también decidir hacia qué rumbo queremos ir brevemente Álvaro si tienes algo que añadir bueno yo lo que quería comentar quizás sí un poco para representar aliente es que lo que estamos viendo va un poco en la línea de lo que apuntaba Antonio esa sensación que ya no es una sensación de convertir lo que es el Estado en concreto Andalucía que es lo que tenemos entre manos en el granero energético del norte de Europa quería dar unos datos puesto que también se nos pedía aterrizarlo un poco en el territorio y quería decir que pues si en el 2018 según datos de red eléctrica teníamos que Andalucía generaba un 30% de sus necesidades en base a electricidad renovable voy a hablar de electricidad en este caso pues con los permisos concedidos estaríamos subiendo en el medio plazo a que estuviésemos generando un 160% por lo cual ya estaríamos que esta esta extracción esta este colonialismo 2.0 pues lo tendríamos ya y lo más grave de esto es que hay que tener en cuenta es que la infraestructura para que eso sea posible desde las interconexiones al reforzamiento de todas las líneas exteriores interiores perdón las paga la ciudadanía y no se va a beneficiar de ello entonces tendríamos que Andalucía sería un sitio de lujo para los grandes fondos de inversión que puedan venir aquí y encima que los consumidores estemos pagando la infraestructura y que pasaría en un escenario futuro de escasez pues resulta que tendrías un gran mercado con una oferta limitada donde seguramente el que más pague pueda estar en el norte de Alemania o en Polonia tenga acceso a la electricidad antes que alguien que un vecino de pues no sé de Lopera en Jaén reflexiones sobre lo injusto de esto es que estamos pagando porque nos están vendiendo que esto es necesario por esa transición energética que es tan necesaria y que es necesaria pero es necesario otro tipo porque aquí a poco que escarbemos vemos que lo que hay detrás son los intereses de los mismos que hasta hace cuatro días estaban negociando con petróleo y siguen negociando con petróleo y por acabar también a mí me hacía mucha gracia creo que ya era un mes cuando había un tuit de Iberdrola que decía hace 20 años nos llamaban locos cuando hablábamos de energías renovables y ahora se nos está dando la razón entonces yo creo que supone sobre la mesa que a esa gente no le ha importado la transición ni salvar los muebles nunca solo que ahora mismo pues lo que tienen las herramientas que tienen las aprovechan ponen toda su maquinaria de generación de propaganda y lo que no podemos hacer es estar aplaudiendo entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta que los intereses de estos fondos de estas eléctricas de estos grandes poderes económicos los tenemos que tener enfrente y no tenemos que tener ningún tipo de no sé es muy difícil lo entiendo pero al final si somos si concedemos terreno al final yo creo que es una oportunidad y lo que decía al principio no o sea que no hay medias tintas en esto porque generar la ilusión de que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo nada es lo peor que podemos permitirnos en este momento perfecto pues si queréis pasamos al bloque 2 si muchas gracias por todas las intervenciones bueno comentar que en esta segunda pregunta le he dado un poquito más de tiempo a Antonio como iba dirigida directa a él y luego igual he recortado un poquito a las demás en las siguientes vamos a ver si podemos dar un espacio más como un debate en el que podáis entrar todas un poco por igual bueno tampoco es necesario que todas respondáis a las preguntas no estáis obligadas la siguiente persona disculpadme pero no me acuerdo quién era en nuestro equipo quién es en nuestro grupo quién tiene la siguiente pregunta Silvia Silvia gracias Silvia ¿qué tal? yo creo que en realidad ya tenemos ganas todo el mundo también de meternos en eso en la parte de las estrategias ¿no? y de cómo se están empezando a articular pues desde la agenda liberal de manera que lo que ya habéis comentado ¿no? que esos oligopolios pues tenían una situación de privilegio con las energías fósiles y parece que ahora con apoyos de gobierno fondos europeos pues la va a tener con las energías renovables ¿no? entonces para nosotros es importante si eso también es de ahí partimos ¿no? un poco que destacaréis pues ideas fuerzas que puedan unirnos ¿no? a diferentes actores de menores desde el sector energético y de la sociedad civil para hacer frente a esa agenda corporativa que como ya habéis nombrado neocoloniales extractivistas no tiene en cuenta en otros sectores como la agroecología ¿no? y la renaturalización que además necesita de zonas de sacrificio pues ve un poco eso ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿qué estrategias se están planteando desde la sociedad civil y desde los gobiernos para esa transición y cuáles pueden ser las principales diferencias con la agenda político-corporativa ¿no? desde la agenda liberal muchas gracias podéis hablar que a ver no la teníamos empezando por ninguno ¿vale? si queréis quien quiera adelante ¿os parece bien? a ver bueno o sea yo creo que la principal o sea que podemos hablar de estrategias pero que partimos de la idea de la desigualdad de poder de una desigualdad de poder abismal en la que nosotros vamos a ir haciendo vamos a ir poniendo alternativas sobre la mesa pero hay una maquinaria de producción y de incitación al consumo y de lavado de imagen de estas empresas y de los poderes corporativos que es permanente y que está por todas partes por tierra, mar y aire nos están llegando mensajes que van justo en la dirección opuesta a la que iría una agenda de resiliencia entonces bueno desde con los pies en la tierra pensemos en estas estrategias ¿no? porque mientras no cambie el marco normativo y no cambie los gobiernos quienes están ahí y cómo gobiernan creo que tenemos que saber nuestra capacidad de poder empezando por ahí creo que que uno de los grandes poderes que tiene sobre nosotras y nosotros es precisamente la desinformación y que ahí hay muchísimo trabajo por hacer ya lo apuntaba Roger con las campañas de concienciación y de información que desde el cooperativismo se hace un trabajo extraordinario desde la universidad también hay visiones alternativas y críticas que están introduciendo están tratando de poner la emergencia climática en el centro y de estrategias no corporativas para cambiar las cosas nosotros desde Cádiz apuntando por ejemplo las campañas de alfabetización energética utilizar el recibo de la luz para enseñarle a la gente con algo que es una necesidad básica y que a todo el mundo le importa que es cuánto paga cuánto se gasta en la energía y que la mayor parte de la gente le repatea pagar cada vez más pues con el enganche de bajar el coste de la factura de la luz lo que explicamos son los impactos de la energía empezamos a explicar el cambio climático y promovemos cambios en los usos de la energía a personas en las que a priori nunca se vendrían un taller o una charla como esta y a partir de ahí lo que generamos también es información y autoconocimiento y empoderamiento a la hora de tomar decisiones de con qué empresa quieren estar si quieren seguir con una empresa que genera residuos nucleares y cambio climático o se quiere ir a una cooperativa renovable o a una empresa municipal renovable como campaña cosas que se pueden hacer en todo Andalucía nosotros lo hacemos en la ciudad pero también formamos gente para que lo hagan el resto de la provincia como la cooperativa son energía lo hace con los grupos locales digamos que este es un movimiento ciudadano de pedagogía y de apología de un cambio de modelo energético que puede utilizar esa herramienta la factura de la luz es una tontería pero da unos resultados estupendos porque cuando le ahorras a la gente 20 euros 30, 50 al mes lo siguiente que lo cuentas también lo recibe de otra manera vale y entonces ahí ya tenemos un primer enganche estrategias generar espacios de participación permanente en los municipios de gente pensando y trabajando estos temas para mí el problema de la energía va vinculado a otros problemas democráticos como la desmovilización y la falta de legitimación hacia los poderes públicos y hacia los partidos políticos la gente ya no cree en las instituciones por desgracia y esto es peligrosísimo entonces hay un desencanto y un quedarse en casa y un consumir la política como si fuera un producto más de usar y tirar creo que todo lo que podamos promover de implicación ciudadana es un paso adelante hacia la resiliencia ya sea desde la agroecología que se junte con la energía o con el feminismo pero una sociedad organizada es más resiliente eso no me cabe duda y luego con el tema de la energía si nos planteamos realmente ese objetivo de reducir esto puede empezar en las casas puede empezar en los colegios puede empezar en las administraciones puede empezar en las empresas puede empezar donde sea y este es un reto colectivo y además a ver me vais a llamar no sé pero es un reto divertido o sea cómo reducir cómo lo hacemos entre todos cómo priorizamos es un reto que puede ser bonito cómo separamos lo innecesario de lo necesario realmente nos quedamos con lo que es importante pues creo que colectivamente debemos hacerlo y debemos hacerlo generando alianzas alianzas entre gente desempleada alianzas con los sindicatos alianzas con las feministas o con otros movimientos sociales y sobre todo también con la universidad con la gente que se puede dedicar que tiene la suerte de dedicar su tiempo a investigar y a pensar y en Andalucía tenemos tenemos grupos de investigación súper interesantes que pueden hacer un montón de aportaciones a los colectivos sociales imbricando esas luchas porque al final resiliencia es un concepto complejo pero es un concepto que nos conecta con el presente y con el futuro y creo que ahí todo el mundo tiene mucho que decir no solo los ingenieros hablando de energía sino como estamos aquí perfiles completamente diversos de organizaciones sociales buscando soluciones si os parece yo como Alba ha dicho unas cosas que me han parecido bastante inspiradoras para lo que yo me había apuntado me había apuntado un montón de cosas y me he dado cuenta que no hay tiempo para hablar de tanto pero sí que voy a coger tres ideas que me parecen interesantes o al menos aquellas que veo que podríamos priorizar creo que la labor que está haciendo Alba y su equipo desde Cádiz creo que es muy muy importante porque es a lo que me refería al principio o sea la necesidad imperiosa de que las ciudades se hagan cargo de su aprovisionamiento y no desoyan o sea yo creo que eso es fundamental y que se den cuenta de lo difícil es ponerse límites y de alguna manera no cumplirlos porque al final tenemos unos niveles de consumo que partimos del diagnóstico que no son posibles entonces que realmente las ciudades se erijan como agentes en eso y sean capaces luego además de transmitir a la ciudadanía oye mira que esto es lo que tenemos entre manos esa labor pedagógica creo que es muy importante y la educación que seguramente que esté en la clave de todas las ideas que yo he podido apuntar y seguramente de las que se digan el problema es que requiere tiempo y eso es algo que me parece muy preocupante entonces yo tampoco creo que vayamos a conseguir soluciones totales pero sí que estamos a tiempo de conseguir soluciones parciales es decir que el hacer algo merezca la pena frente al pesimismo y la paralisis entonces yo creo que eso es muy importante quería comentar también que una cosa que quizás todavía más difícil sea que cómo somos capaces de desmercantilizar la energía volver a los orígenes de los sistemas energéticos donde había una necesidad y pensábamos y utilizábamos un poco la astucia aparecían esos ingenieros el dar respuesta a ese problema que pasa en un momento se vio la oportunidad de hacer un gran negocio de ahí y ha cogido una inercia para ver cómo volvemos hacia atrás eso es el temazo realmente o sea que la energía no sea una mercancía porque incluso si aceptamos que la energía es finita si la energía tiene problemas para satisfacer las necesidades de todo el mundo entonces si abrimos un libre mercado ahí eso qué es eso es un problemón entonces si admitimos que hay límites pues la energía se tendrá que gestionar de otra manera y tendríamos que hablar de cosas que son muy impopulares como poner límites al consumo y qué mecanismos de mercado existen para eso porque podemos caer en la trampa de los precios que es algo totalmente injusto o podemos caer en algo que sería pues simplemente decir oye cuánto podemos consumir entonces son ideas que habría que trabajarlas y cómo metemos eso en una cultura del deseo ilimitado en un marco cultural que está totalmente orientado a que no desees eso es que vender eso es complicadísimo y yo creo que ahí tenemos el temazo y por acabar quizás yo creo que es muy importante también desmantelar toda la ideología que hay en los planes políticos del gobierno como puede ser el PENIE como puede ser el plan nacional de la red de transporte donde hablan sí el autoconsumo está muy bien pero no hay ningún número ni ningún objetivo la gestión de la demanda sí para las grandes empresas pero las personas no, no podemos pedir a la gente que sea capaz de cambiar sus hisos nos están infantilizando nos están dejando fuera del meollo y están dejando que el único lugar para hacer cosas sea el de las grandes empresas entonces todo eso son cosas que hay que hacer son cosas que son muy difíciles y lo que he dicho al principio se trata de avanzar en esa dirección y cuanto más lleguemos pues más cerca de conseguir digamos salvarnos visto un poquito lo que tenemos delante y esa sería un poco mi intervención así resumida para ajustarnos a los tiempos bueno pues continuando con los comentarios no podría estar más de acuerdo me sabe mal pero igual lo que yo vendría a a reflexionar es que a mí me gustaría transmitiros que la solución la tenemos la tenemos todas las personas que estamos aquí en este momento ahora mismo es decir el impacto que podemos generar todas las personas bueno 106 personas en este mismo momento bueno es indescriptible no sé si hay muchos estudios pero sí que es cierto que hay como una crisis existencial igual muchas veces falta reflexionar en torno a este tipo de crisis que el sistema nos hace perder la creencia en nosotras mismas entonces no nos sentimos empoderadas ni ni sentimos que podemos hacer nada contra estos estas grandes empresas que estamos hablando durante todo este tiempo igual centrándonos en el ámbito andaluz en el territorio andaluz pues comentaros que por ejemplo en Almería en Cádiz Córdoba Granada Los Alcores Málaga Sevilla Sierra de Huelva pues unas cuantas personas organizadas al menos que yo sepa socias de Somenergia empezaron a organizarse y a crear conciencia colectiva y a crear propuestas a desarrollar propuestas que puedan llegar a algún puerto pero siempre en base a unos principios como los que comentaba antes pues es así como vamos a conseguir todo aquello que nos o al menos lo podremos conseguir de esta manera con la organización y con el empoderamiento entonces bueno simplemente bueno poco más que añadir le paso a Antonio la palabra igual si luego me viene algo más bueno yo por no alargarlo mucho de muchas cosas que se podrían decir haré dos comentarios vale uno es evidentemente que el gran problema que tenemos es que hay que luchar contra la propaganda Álvaro lo has pasado muy bien antes cuando comentaba lo del anuncio de Iberdrola que hace falta ser cínico para poner eso yo creo que uno de los aspectos en los que se puede incidir es cuáles son las consecuencias de este modelo es verdad que no me transmito un mensaje catastrofista pero al mismo tiempo hay que abrir los ojos a la gente de qué es lo que propone este modelo este modelo que propone al final es esencialmente pues que se concentre la gente en las ciudades y que abandone los territorios y que además se produzca una degradación ambiental porque con la excusa de que estos son formas verdes de producir no se habla de sus impactos ambientales y luego resultará que vamos a necesitar esto cuando estos sistemas pues empiecen a fallar estos macrosistemas esta megalomanía empieza a fallar o no de lo que tiene que dar entonces pues hay que darse cuenta de que esto lo que lleva es a un empobrecimiento general de la población y en general a vivir peor una de las razones por las que no se habla y molesta que se hable de que la energía es finita es que si la energía es finita entonces pasa lo que plantea Álvaro es que hay que discutir que se hace con la energía entonces al final hay una cuestión que siempre planea que es que la energía es un servicio es un servicio básico y lo que no se puede permitir es que se mercantilice de una determinada manera es decir el exceso de energía si sobra se puede comerciar pero evidentemente la energía básica que necesita todo el mundo para vivir hay que hacer comprender que es un servicio y entonces ahí hay que hacer un gran cambio de mentalidad y decir no, no, no no queremos que nos robe la energía porque la energía de aquí es energía para nosotros y cualquier energía de cada territorio es para cada territorio y me hace gracia además que tengamos esta dificultad para aceptar eso de que la energía es finita y que dificultades porque cuando yo nací hubo una grave crisis del petróleo unos pocos años después de que yo naciera y yo recuerdo de niño haber visto algún anuncio en la tele que los más viejos quizá también recuerden que decía aquello de que apaga la luz porque aunque tú puedas España no puede y eso ahora parece que ya se nos ha olvidado y entonces yo creo que es importante decirnos es que vamos a una situación en la que bueno la energía es finita y que la energía hay que gestionarla y que la energía hay que repartirla y que la energía hay que distribuirla y de una manera justa que llegue para todo el mundo pero primero para todo el mundo y luego por los sobrantes y si se quieren decir otras cosas pues fantástico entonces yo incidio en estas dos cosas la necesidad de conservar el territorio porque va a ser lo que al final y sobre todo cuando el problema del cambio climático todavía se agudice más lo que nos vale la oportunidad de realmente resistir de gas al futuro y la otra idea que la energía es un servicio y que tiene que estar a disposición de todo el mundo Pues la verdad tengo ahí bueno ¿queréis decir algo? Sí, sí, sí acordaba rápidamente que justamente en base a la que ya íbamos comentando sobre los conflictos territoriales en Cataluña ya se está viviendo conflictos con proyectos de instalaciones renovables es decir que el impacto en la comunidad va a tener una repercusión en el conocido efecto no en mi jardín el NIMBI o este tipo de conflictos ya existen por eso comenta también la importancia de tener en cuenta a la ciudadanía organizada y establecer procesos participativos para evitar que es que si no se realizan a la hora en que diferentes empresas lleguen a algún acuerdo con ayuntamientos o gobiernos autónomos o regionales veremos cómo habrán muchos conflictos entre la propia comunidad y esto ya se está viviendo aquí desconozco un poco la situación en Andalucía pero realmente está llevando a cabo situaciones tensas y conflictos que realmente será importante darle mucho tiempo y mucha inversión para poder solucionarlo sí a mí también me gustaría añadir una cosa al respecto de lo que decían tanto Antonio como Álvaro al final que la energía sea un bien de mercado está completamente tan imbricado en nuestra médula que a la hora de establecer estrategias de transición energética claro todos los proyectos que tienes que hacer ya sea desde el ámbito público o desde el ámbito privado al final le están poniendo un precio a esa energía y no puedes solicitar un proyecto y que la propuesta sea no el ayuntamiento pone esta instalación para abastecer tanto a sus edificios municipales y a la gente que tiene alrededor o sea es como perdona que no es que la gente tiene que pagar por esa energía desde una institución pública no se puede regalar la energía como que que las reglas del juego están tan así como para que no cambie aunque cambien las tecnologías no cambien las reglas del juego y estas empresas sigan sigan haciendo la caja que claro te ves muy limitado entre a la hora de implementar políticas porque lo que tiene sentido no te dejan hacerlo ¿no? y luego tienes todos los trámites administrativos del mundo para que un proyecto que podrías tardar dos meses en hacerlo tardes cuatro años si quieres utilizar fondos públicos para realizarlo entonces por otro lado se utiliza mucho a las administraciones y todo el mundo tiene mucha mucha esperanza en el municipalismo en las administraciones locales como punta de lanza de la transición energética pero desde dentro con la gincana administrativa que es conseguir sacar adelante un proyecto con fondos pero un proyecto que sea medio sensato para cubrir una necesidad que dices pues si yo que doy la pelea tardo cuatro años en poner tres instalaciones renovables para algo que tiene sentido imagínate quien no tiene interés entonces por ahí también lo lanzo qué peso estamos poniendo en las administraciones y qué capacidad tienen de ir al ritmo que deberíamos yo creo que no tienen a día de hoy con la normativa actual y con las restricciones de gasto y con la lógica de mercado aplicada a los ayuntamientos para los proyectos renovables no tienen la capacidad de hacer estas transiciones a un ritmo necesario ya no digo de sustituir el 100% de la energía que se utiliza parto de la idea de que nosotros si estamos con el compromiso de reducir si podemos a la mitad vale pero es que ni siquiera a la otra mitad llegamos vale estamos muchas gracias estamos ya el momento de pasar a la siguiente cuestión y recordaros la parte de concretar cosas concretas que podamos hacer estoy viendo un montón de cosas que luego las vamos a traer en la parte de preguntas pero si podemos tener esto presente nos va a ayudar creo silvia estás tú con la siguiente pregunta o quién estaba la siguiente yo creo que bastante parecida entonces creo que es más interesante a lo mejor dar el paso a eduardo por el tiempo el tema de los de los tiempos que estamos ok Eduardo ¿te parece? vale buenas tardes parece por lo que estamos debatiendo y por cómo va la discusión que estamos en una situación de crecimiento energético y que en esa situación posiblemente la normalidad tal como la vemos ahora vaya a cambiar sustancialmente si yo preguntara a mi alumnado universitario en qué va a trabajar en el futuro probablemente casi nadie diría que en el sector agrícola sin embargo con los datos que tenemos ahora mismo en la mano el sector agrícola puede representar en este momento un 4% de la población activa y de las horas de trabajo y tal pero con los datos que tenemos si no tenemos energía externa suficiente para producir alimentos pues tendríamos que acudir a la energía endosomática la de siempre que tenemos los humanos y esa fuerza de trabajo es la que nos va a dar pero nadie está pensando en eso entonces la pregunta sería un poco cómo creéis que va a impactar el crecimiento energético en los distintos sectores económicos y no solamente cómo va a impactar sino qué deberíamos estar haciendo ya en este momento para de alguna forma adaptarnos a esa nueva situación pongo un ejemplo si se sabe que sin energía externa la agricultura industrial va a colapsar no deberíamos estar ya pero ya mismo no solamente fomentando una como diría yo por decirlo suavemente una apropiación comunitaria de los suelos agrícolas para poder enfrentar este problema deberíamos estar quizás formando a la población no en la idea de que van a trabajar en informática sino en la idea de que van a trabajar posiblemente en el sector agrícola etcétera nos gustaría saber un poco vuestra opinión sobre ese impacto en los distintos sectores económicos y qué podemos hacer para que la situación no sea catastrófica y qué tipo de estrategias qué tipo de prioridades deberíamos de poner en marcha en esos sectores económicos bueno si queréis me arranco muy rápidamente es que yo creo que ahí das en la clave o sea ni va a colapsar todos los sectores a la vez ni dentro de un sector todos todas las empresas a la vez y precisamente estamos en un modelo de acumulación de recursos y de acumulación de tierra y de tierra tiene muchísimo poder y un montón de agricultores que ya no pueden ejercer y que la agricultura más sostenible más localizada es cada vez es muy difícil entonces hay un conflicto de intereses clarísimo y es necesario el reparto de la tierra evidentemente y la planificación ahí yo creo que una agenda ecosocialista pasa necesariamente por planificar y por el reparto de esa tierra y por la priorización de los para cubrir las necesidades de la población creo que vamos a ir todos en esa línea pero ahí hay un conflicto de intereses y ahí hay una lucha de intereses que se tiene que dar una lucha una lucha social no me parece no veo ninguna otra solución que el reparto sinceramente bueno me animo yo continuando lo que ha dicho Alba yo creo que es fundamental lo que he comentado cualquier planteamiento que nos hagamos si no partimos del uso del acceso a la tierra pues poco podríamos hacer creo que si lo aterrizamos en el caso de Andalucía que es por donde va la pregunta creo que tenemos que tener en cuenta cuáles son sus potencialidades cuáles son sus limitaciones creo que una de sus potencialidades seguramente o no está totalmente ligado también con la limitación que es que tenemos un sitio con grandes niveles de irradiancia y creo que más allá de lo que diría el mercado de hacer una economía fotovoltaica lo que sí que tenemos que hacer es una economía solar y una economía solar es una economía en la cual qué podemos utilizar del sol directamente qué podemos utilizar del sol con unos insumos materiales lo más bajos posibles cómo podemos adaptar nuestros ciclos nuestros usos a los tiempos en los que nos va a venir cómo podemos hacer que eso que puede ser también en cierto modo un sitio o algo a lo que agarrarse no entre en conflicto con la disponibilidad de agua cómo paramos la desertización el agua va a ser fundamental también para todo lo que estamos hablando entonces yo creo que poner sobre la mesa realmente eso es fundamental hasta dónde podemos simplificarnos sabemos que vamos a tener una tasa de retorno energético o unas sociedades que van a tener que estar en el torno a qué podemos llegar a tres, cuatro qué tecnologías hay entonces habrá que explorar muy bien eso yo creo que hay que recuperar muchísimo conocimiento que se tiene conocimiento que tenemos de hace de doscientos años porque pensad que esto que estamos viviendo es una ilusión eso es algo que es nuevo pensamos que siempre ha sido así pero nunca se ha vivido así solo que claro esto ha sido un combustible nunca mejor dicho para llegar a unos niveles de desarrollo mal entendido quiero decir incluso de unos números demográficos que hay ahí es complicado y tenemos un planeta mucho más enfermo que el que teníamos hace doscientos años el volver para atrás el de construir es bastante más complicado en este sentido aunque parezca que no que construir por puras leyes de la termodinámica entonces hay que empezar a hacerse fuerte en lo que tenemos recuperar el suelo desde luego pero realmente hay un montón de conocimiento y si pensamos cuando vemos una vivienda de cien años en Andalucía eso tiene un porqué y hay un montón de conocimiento hay un montón de pruebas de errores de aciertos existe todo eso hay que recuperarlo y lo que hay que es abandonar pues yo que sé estas construcciones absurdas que es la única razón en la que se puede vivir igual yo que sé en un complejo hotelero en Andalucía que en Abu Dhabi donde encima hacemos playas con forma de palmera pues eso es algo absurdo y tenemos que ponerlo así decirlo así de claro entonces ¿cómo hacemos esa economía solar o qué empleos hay que hacer ahí? pues son obvios evidentemente eso hemos dicho antes el aprovisionamiento de agua el aprovisionamiento energético la alimentación la salud entonces lo que hay que pensar sobre todo yo creo es qué tecnologías o qué regímenes tecnológicos hacen falta para hacer esa economía solar que yo mismo sé que es muy abstracto y luego ver qué estructuras o qué instituciones nuevas que no existen porque el contexto va a ser otro hay que crear y cómo gobernarlas entonces yo creo que va por ahí y ya sé que pedíais concreción pero es muy difícil porque claro estamos hablando de algo que supone una ruptura muy muy fuerte con lo que hemos vivido hasta ahora pero bueno yo creo que las claves irían por ahí hay muchísimo conocimiento y si empezamos a ver por qué se han hecho las cosas durante mucho tiempo hay respuestas a muchas de las preguntas y algunas no las hemos hecho entonces yo creo que va por ahí por dar algunas claves a ver qué dice el resto de compañeros Antonio vale no no yo ya comento yo ahora vale bueno yo creo que el tema del impacto sobre sectores socioeconómicos evidentemente hay que hablar de los sectores a priorizar que evidentemente son los que tienen que ver sobre todo con el sector primero y el abastecimiento de necesidades y fundamentales empezando por la alimentación y también hay que hablar de los sectores a abandonar un tema muy desagradable entonces uno de ellos es el turismo otro de ellos es la automoción que esto a Andalucía le importa un poco menos pero el turismo le importa mucho porque además el turismo genera un gran alto de insostenibilidad primero por el consumo de agua y después por el tema de la gestión de residuos pero es que además seguramente él va a caer por su propio peso porque va a dejar de venir gente simplemente porque todo el mundo está bastante mal y demás a nivel de agricultura hay que ir a la agricultura regenerativa hay que tomar medidas para combatir el campo climático hay que luchar contra la desertización se tiene mucho conocimiento y mucha experiencia de muchas cosas que se pueden hacer para evitar el avance de la desertización lo que sucede es que no se han invertido siempre los recursos necesarios aunque evidentemente luchar contra la desertización que es un problema muy grave sobre todo en la Andalucía Oriental es algo que se puede hacer y se puede gestionar y eso también a veces habría que recuperar incluso conocimiento de la época de los árabes que realmente hicieron unas grandes obras y una gran gestión del territorio también por el tipo de cultivos y el tema de cómo recoger los flujos de agua que además sean renovables es no explotar tanto el agua de los acuíferos que además luego causa problemas como los que ya conocemos de subsidencia del suelo como el agua de la lluvia además del medio tipo de vegetación lo que favorece es la evapotranspiración con lo cual estás favoreciendo que llueva más entonces ese tipo de actuaciones para mí yo creo que son urgentes yo creo que ha habido una negligencia casi criminal en ese sentido pero aún estamos a tiempo de hacerlo porque la verdad es que la naturaleza en ese sentido es bastante agradecida sobre una cosa que ha dicho Alba esto de la lucha social tú no lo has dicho lo voy a decir yo lo que estás hablando es de lucha de clases lo que pasa es que ahora no está bien decirlo pero evidentemente es lo que has dicho lo que ha dicho Alba es muy interesante evidentemente Andalucía tiene un potencial sobre todo mayor en energía solar que la eólica eólica sería sobre todo la zona de Cádiz por supuesto hay una cosa que no se plantea pero se puede decir se puede decir no hay ningún problema uno puede reindustrializar Andalucía o hacer una cierta industria Andalucía no a las escalas mastodónticas que estamos hablando ahora pero sin cosas muy útiles y por ejemplo Andalucía podría ser la gran fundición de España es un sitio idóneo para instalar determinado tipo de hornos que sirven para fundir metales es el mejor sitio seguramente además y resulta que de repente Andalucía tendría un potencial industrial como nunca lo ha tenido pero tampoco nos gusta hablar de esto porque esto obliga a relocalizar esto obliga a que el territorio se empodere entonces es ese tipo de cosas que no nos gusta pero es la realidad entonces resulta que lo vas a mirar y sobre todo por además el tema del aprovechamiento del reciclaje de materiales y el reciclaje de metales en particular precisamente la cantidad de horas solares además de gran irradiancia que tiene Andalucía le da un enorme potencial para este tipo de industria que de hecho es la industria del futuro el tema de la TRE se da de vez en cuando en recuerdo porque esto es muy importante decirlo los usos no eléctricos de la energía renovable tienen una eficiencia de dos a tres veces mayor en particular esto de los hornos que yo digo para las fundiciones con lo cual de estar en TREs límites con la compatibilidad con mantener una sociedad estructurada puedes ir a TREs bueno no como para tirar cohetes pero mucho más aceptables y eso también pero claro aquí de nuevo hay que hacer hay que montarlo todo hay que planificarlo todo el gran problema al final es que todo esto es que hay que pensarlo y practicarlo y por último incidir en lo que ha dicho Álvaro hay muchos ejemplos de arquitectura tradicional andaluza de lo que ahora se llama Passive House que es como un gran descubrimiento pero esto la gente que vive Andalucía de toda la vida por siempre lo ha sabido que es lo que tiene que hacer pues para mantener la casa fresquita en verano blancalas una casa más pequeña aberturas demasiado grandes y ya está y orientaciones adecuadas justamente pues para evitar de tener demasiado calor que es el gran problema y más que lo será en los próximos años también recordar que nos tenemos que tomar el problema del cambio climático muy en serio porque este va a ser uno de los grandes condicionantes que vamos a tener de casa al futuro con lo cual toda la planificación tiene que estar hecha también teniendo en cuenta este factor que no es nada sencillo bueno y alguien más sí sí bueno como propuestas también alternativas en torno al a favorecer o a potenciar a impulsar nuevos proyectos también bueno desde el cooperativismo o desde Soma Energía en concreto impulsamos un proyecto que es el Desgerminador Social que de alguna manera es algo a muy pequeña escala igual quien lo conozca lo tendrá en mente que en principio son pequeños los proyectos que se presentan pero es una manera también de promover nuevas alternativas locales que cumplan ciertos criterios que cumplan criterios de sostenibilidad y bueno aquí cada ayuntamiento podría tener su potencial es decir si se hiciera en cada ayuntamiento seguramente la cantidad de iniciativas en toda Andalucía crecería exponencialmente entonces que se trataría de hacer bueno ya sea a través de cursos eso ya cada ayuntamiento decidiría pero este tipo de promoción no solo con ayudas sino bueno también podemos contemplar bonificaciones o potenciar pliegos en licitaciones que contemplen este tipo de economía social y solidaria entonces bueno simplemente referenciar a la red de Cortesana de Sevilla Ecologistas en Acción Mercado Social Reyes Andalucía y muchas otras organizaciones que vosotros conoceréis mucho más que seguramente ya están haciendo varias propuestas y a partir de aquí acogerse e intentar llevarlas a cabo ya sea desde los ayuntamientos o desde organizaciones cooperativas o organizaciones colectivas que tengan estos principios y en referencia al sector agrícola o alimenticio también sería importante tener en cuenta que bueno cada vez se oye más pero es importante comentarlo y hacer hincapié en que también tendremos que cambiar de hábitos en este en estos todos estos sectores que se han comentado habrá la necesidad de replantear el tipo de consumo y ya vemos por ejemplo hace poco un estudio de la directa una prensa alternativa de Cataluña pues hacía referencia a los números que salen de la producción de soja donde el consumo humano directo está entre el 7 y 12% todo el resto va hacia consumo de la ganadería y esto también es importante que se incluya en la agenda de transición energética porque ya sea en la alimentación o en otros tipos de servicios estamos aportando estamos teniendo un impacto energético muy muy elevado no solamente en la cantidad de gigavatios ahora que se necesitan para generarlo sino para todo el territorio y todo el todo el Amazonas o todas aquellas selvas todos aquellos bosques que se están devastando para poder alimentar a los animales simplemente como aportación Si queréis añadir algo más creo que todavía estamos en el tiempo me parece ¿no? Bueno estamos ya un poco en la última media hora de pasar a preguntas pero si hay alguna cosa más que se quiere aportar no la vamos a cortar Hay una cuestión que es bastante importante que no se ha abordado que es el tema de cómo mantenemos en marcha la maquinaria agrícola entonces es factible y en eso por ejemplo Andalucía de nuevo tiene una ventaja respecto a otros territorios precisamente por su mayor radiación porque puede cultivar determinados tipos de plantas que pueden producir cierta cantidad de biocombustible que aquí sí que sería biocombustible como para mantener una cantidad de máquinas esencial el problema ya sabemos que hay una competición en el uso de los biocombustibles entre el uso alimentario u otros usos que son importantes y la producción de energía y por tanto eso tendría que estar muy controlado y reglado pero yo creo que por ejemplo Andalucía tendría buenas opciones dependiendo del tipo de cultivo que se estuviera utilizando para producir directamente o indirectamente a través de los residuos cantidad suficiente de combustible para mantener una maquinaria agrícola básica y favorecer una mejora del trabajo en el campo aunque evidentemente también creo que tendría que favorecer su retorno al campo porque hará falta más gente igualmente pues si os parece pasamos a las preguntas del chat ¿no? eso es si no tenéis las compañeras del chat sí Fernando y Inma quien han estado ahí minuciosamente recogiendo todo lo que salía en el chat a ver qué síntesis nos hacen hola hola a todas todas las personas que están presentes hoy hay tarea ¿eh? hoy hay tarea no es fácil esto ¿verdad Inma? que tenemos tarea hay tela hay tela sí hemos recogido como unas 25 cuestiones verá no sé si vais vamos a poder abordarlas todas o cómo las vamos abordando porque la verdad es que plantean cosas muy interesantes pero no sé si a cada una la vais a contestar las cuatro pues o nos vamos o nos va o vais autoorganizando ¿vale? si os parece nosotros vamos a ir haciendo preguntas una vez cada uno vamos a hacer una pregunta y ustedes cuando veáis los ponentes quiero decir pues vais contestando cuando veáis algo para aportar si os parece ¿vale? Fono si tú te parece pues también lo vemos así ¿vale? ok perfecto para empezar en el bloque uno que recuerdo que la pregunta era ¿estáis de acuerdo con vuestras organizaciones? ¿están manejando este escenario de decrecimiento energético obligado en nuestras sociedades como el más probable? a esto comentaba Alejandro Barbero ¿veis viable una transición energética en el ámbito de la vivienda particular en la que no nos maten a impuestos? y dice apunto en particular a los gobiernos que podrán aprovecharse de la autosuficiencia energética esa es la primera pregunta Isma pasa la segunda por si si quieren decir algo pues nos interrumpís ¿no? vale ¿cómo gestionarás la falta de combustible y la dependencia que tienes actualmente? ¿seguimos? seguimos no comunes muchas porque si es un poco difícil responder ¿no? venga vale vale tú mismo a ver gestionar la falta de combustibles a ver los combustibles no van a desaparecer de golpe van a desaparecer va a haber una caída muy brusca en los próximos años pero luego va a seguir un ritmo de crecimiento entonces habrá años incluso décadas para ir adaptándose lo que habrá es que habrá que racionarlo entonces el hecho de que uno racione pues no es una cosa que cuadre muy bien con el libre mercado entonces ahí la dificultad será bueno pues cómo nos vamos adaptando y a qué usos nos vamos a destinar y yo creo que lo primero es cubrir los usos fundamentales y después ya los usos más discrecionales que no es lo que se haría a priori sobre el tema de la vivienda mejor que hable otro bueno si queréis cojo el tema de la vivienda muy rápidamente el problema es que es que no colapsamos todos a la vez sino que en función de los recursos de crecimiento ya en tu vida y en tu casa que mucha gente con pasta está haciendo evidentemente está reduciendo se está poniendo renovables en casas cada vez más eficientes y con un huertito al lado pues sí pero no todo el mundo tiene esa capacidad entonces para mí lo importante es que no veamos este problema como algo que tenemos que resolver individualmente que es lo que nos incita a hacer el capitalismo con absolutamente todo que es como el problema de salud tuyo de educación tuyo de tu vivienda tuyo y estos son problemas colectivos que tenemos que abordar de manera de manera colectiva Sí yo también por unir a lo que está comentando Alba creo que es central el no claro cuando hay exigencias de una mayor eficiencia energética o de un menor consumo lo que al final surge en medidas cuando la energía es un bien de mercado y todo va en base a precio es que se generan unas élites y realmente parece que el más solidario son realmente perfiles sociales que son seguramente históricamente mucho más culpables en la situación en la que estamos entonces parece que toda la acumulación que han hecho a lo largo de los años ahora mismo les pone una situación de privilegio para poder ser los ecologistas y para poder tener el coche eléctrico y para poder acceder a todas esas cosas entonces yo creo que lo que hablábamos antes de la mercantilización es central porque si no al final vamos a hacer guetos y yo creo que es un poco la experiencia en Francia con los chalecos amarillos nos hablaba un poco de eso donde realmente esos impuestos al 10 ser esos impuestos realmente a las clases más bajas realmente lo que hace es abrir la brecha y es dejar fuera a gente que seguramente es la que menos tiene que ver en todo esto entonces hay que tener muchísimo cuidado y eso nos tiene que interpelar sobre la necesidad de hacer medidas que no sean ampliamente injustas y generar gente que se quede fuera y el que realmente pueda permitirse el acceder a según qué aparatos pues son los que realmente son los buenos ciudadanos y los otros pues no entonces yo creo que ahí también hay algo a tener en cuenta y como conflicto también detectado es el interés o sí mucha voluntad de nueva construcción estamos viendo que después de la crisis de las nuevas edificaciones bueno el boom inmobiliario que vivimos ya en 2000 bueno todo terminó en 2007 2008 cuando estalló la burbuja vemos que ahora después de tantos años vuelve el interés en nueva edificación y hay un principal problema que es el diagnóstico y detección de vivienda vacía no existe o cuesta mucho de encontrar entonces como excusa para promover o potenciar la economía por un lado y por otro lado la voluntad en hacer vivienda social nos estamos encontrando que se quiere construir nueva vivienda sin contemplar el impacto ambiental que puede tener esos terrenos que podrían ser por ejemplo para uso agrícola y el impacto ambiental que habrá en todos los materiales de nueva construcción en el consumo energético que conllevará todas aquellas personas que vendrán a vivir a las ciudades y estamos viendo estamos viendo que en vez de hacer el efecto que proponía Antonio de descentralización y reurbanizar o repoblar ciudades pueblos más pequeños que han sido abandonados parece que hay un intento de potenciar el aumento de viviendas en las ciudades y esto va a ser un gran peligro sobre todo en la transición energética comentaros que estoy en el chat voy a ir poniendo las preguntas que van haciendo Fernando e Inma las voy colgando en el chat para que estén claras y a las personas que están añadiendo más preguntas también decirles que posiblemente no dé tiempo a responderlas que quedarán recogidas y que veremos la posibilidad de que las respondan los ponentes vale pasamos a la siguiente pregunta y hacemos lo de siempre empiezo yo y sigue Inma y así hasta que nos paréis vale Elena Colza pregunta a mí también me viene la duda de cuán sostenible es que nuestro sistema se vaya a sostener ahora en la fotovoltaica si la fabricación de las mismas placas depende de la energía fósil Clara Aurekouchea espera yo quería contestar a esta vale pues no sostenible esta es una de las cosas que no se habla es decir China hizo un dumping brutal en los últimos años hasta que arrasó con todas las fábricas de placas fotovoltaicas en Europa y en Estados Unidos que no podían competir con los bajos precios de China que fundamentalmente pues entre comillas cocina sus placas fotovoltaicas usando mucho carbón y el problema es que claro esto se ha podido hacer y si dice uy los módulos fotovoltaicos ahora son muy baratos bueno bueno esto es un espejismo esto es un espejismo que se basa en una situación que va a cambiar radicalmente en los próximos años entonces se puede plantear hacer placas fotovoltaicas a escala nacional sí claro a un precio más caro pero se puede hacer y de nuevo vamos a lo mismo si lo que planteamos es que esto tiene que ser un servicio pues a lo mejor se tiene que hacer yo también insisto en que no todo tiene que ser producción de electricidad pero bueno a veces que sí entonces en general la solución a los problemas que vienen encima es una combinación no es una cosa simple es un puzzle hay que poner algo de esto algo de aquello algo de aquello y tal y uno de los problemas que no nos hemos planteado es que tenemos que localizar cierta producción aunque no sea competitiva a nivel de las leyes del mercado actual pero es que a lo mejor es lo que necesitamos de casa en el futuro bueno no os preocupéis porque además cuando empieza a faltar petróleo y empieza a faltar capacidad de transportar materias desde China entonces ya empezará a ser hasta competitivo económicamente pero es que la planificación requiere estas cosas entonces sí claro si nos estamos basando en placas fotovoltaicas en China eso es completamente insostenible habrá que hacer una cosa diferente yo estoy de acuerdo con lo que acabo de decir y añado el problema también es que desde el ámbito público se quiere promover precisamente la compra de materiales y la compra de insumos fabricados localmente o de una manera más sostenible y las leyes de contratación y la ley de presupuestos es que todos son obstáculos para hacer las cosas que tienen sentido entonces o se incluye un cambio normativo radical en estos temas o no no es posible o sea lo que planteas no es posible sin planificación no es posible pero sin un cambio en la regulación en la contratación pública tampoco es posible entonces tiene que ir las dos cosas ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Seguimos? Clara Aureco Uchea nos comenta Endesa ligará la remuneración variable de los altos directivos al ritmo de instalación de capacidad renovable Pues esta me la pido Dale Gracias Alba Como estrategia creo que todas o sea que un cambio que parece menor pero que no lo es es la cuestión de sacar los contratos de las empresas más contaminantes y nocivas y los contratos individuales son muy pequeñitos pero mucha gente está trabajando en administraciones públicas en universidades y esos son contratos millonarios ¿no? Porque en el Ayuntamiento de Cádiz tenemos una empresa distribuidora y una comercializadora propia que es de donde estamos haciendo esos cambios pero son millones y millones de euros que desde la administración pública se da a las empresas que más contaminan que más promueven la corrupción del sector y que más especulan ¿no? Entonces desde aquí decir que con el cambio en los pliegos en la contratación pública se puede perfectamente contratar empresas que solo comercialicen electricidad renovable sé que es un cambio menor pero es un cambio menor que si se hace desde los ayuntamientos y desde las administraciones públicas desde las empresas de la gente concienciada y a título individual pues les quita un trocito del pastel no es el grande el grande está en la producción y la distribución de energía pero también cambia un poquito la manera de cómo percibe socialmente la ciudadanía a estas empresas ¿no? Cuando tú le metes valores al consumo no es que vayas a hacer una transformación radical pero estás digamos transmitiendo que el comportamiento ético de estas empresas importa a esa institución ¿no? Y a mí me parece una herramienta de transformación que se debería utilizar de manera generalizada Gracias ¿Sigue Fernando? Sí, sí vale Mira por correo hicieron una pregunta ya hace mucho tiempo al principio del debate y era ¿qué opinión tienen sobre la incineración de residuos para producir calor o energía? Supongo que va dirigido a todo el mundo porque lo ponen en plural a todos los ponentes Bueno a ver depende de qué residuos hay residuos que se sabe que cuando se combustionan generan sustancias tóxicas y entonces es una burrada si estamos hablando por ejemplo residuos plásticos y demás que puede liberar dioxinas y otro tipo de sustancias pues evidentemente la respuesta es no si estamos hablando por ejemplo de matojos o tal bueno eso se puede utilizar eso es biomasa que se puede aprovechar y demás además en general cuando hablamos del aprovechamiento de la biomasa hay que ir con cuidado porque uno de los puntos claves eso es bastante conocido es que hay que intentar cerrar los ciclos de los elementos biogeoquímicos indispensables y en particular el ciclo del fósforo es decir las tenizas de quemar algo tiene que volver luego al campo porque si no se pierde el fósforo y se va degradando la calidad del terreno entonces se puede hacer aunque también hay mejores maneras de aprovecharlo a veces se puede hacer pero depende de que estemos hablando en concreto no así en general y a lo bruto dale Isma Isma no se te escucha tienes que poner el micro perdón perdón que lo había desactivado José Gracia hola José nos comenta nos pregunta que si conocéis estudios o informes sobre la huella de carbono de la economía digital ¿qué pasará con esta digitalización de las actividades económicas? ¿realmente se puede sostener la economía digital global o colapsará irremediablemente en un plazo de tiempo relativamente corto gracias da las gracias gracias Antonio sigue a ver en este momento ya hay una escasez de microchips sobre todo los microchips más avanzados porque las herramientas más pequeñas porque se producen dos fábricas en el mundo y demás hay un problema nuevas fábricas están en Taiwán problemas gran consumo de energía gran consumo de agua Taiwán este año no vino el tifón eso es lo que ahí rellena los acuíferos como consecuencia les falta agua y de hecho han decidido que van a invertir el agua que tienen en producir microchips y no en producir grano para comer y para eso fue Joe Biden el otro día a Taiwán un poco el contexto de todo y van a importar el grano porque es indispensable que pasa ahora mismo por ejemplo la fábrica de Ford en Valencia en Ambrusaces ha tenido que cerrar por falta de microchips como lo está pasando a tantas fábricas en todo el mundo y está empezando también a afectar al resto de la informática de consumo sí hay muchos estudios sobre el consumo de energía digamos en la fabricación y en el consumo final general por ejemplo de internet entonces se sabe que ahora mismo pues el consumo de energía primaria total de lo que es internet es el 4% de la energía total del mundo o sea no solamente electricidad energía realmente primaria y la previsión es que estos ritmos de crecimiento llegas a ser el 25% en el 2030 la energía digital o sea perdón la economía digital es una fantasía es una tecno fantasía como tantas otras es decir yo creo que al contrario tendremos que hacer una regresión a sistemas digitales más asequibles más humanos más razonables con tecnologías que además podremos hacer nacionalmente es decir seguramente no podemos mantener no en el corto plazo yo no sé si algún día habrá algún avance que lo permita pero no en el corto plazo pues el tipo de microchips tan sofisticados que se fabrican ahora pero yo creo que a nivel de por ejemplo de España sería posible y sería deseable además porque la digitalización es necesaria para la gestión de muchos procesos aunque la gente no se le cuenta no para tener un móvil de 5G sino para cosas mucho más importantes se podría hacer con fábricas hechas en España pero también para eso hay que invertir y también para eso hay que hacer cosas que no son competitivas en una economía de mercado pero que son estratégicas es que aquí al final uno de los temas que tenemos es que tendríamos que plantearnos tomar muchas decisiones estratégicas más allá de la lógica de un mercado que no se va a poder mantener pero vamos el que piense que vamos a esto de que los empleos se van a perder por culpa de la legislación que no, que no que esto no va a nosotros por ahí porque ni la energía ni los materiales lo van a poder permitir A mí me gustaría referenciar un estudio que ha sacado hace poco el Observatorio de la Deuda en la Globalización que se llama Actos Verdes en Tiempos de Pandemias que habla no solamente de los conflictos socioambientales que habrán de donde tendremos que sacar los materiales en tema de transición energética sino también en la digitalización entonces hay un capítulo que tratas sobre todo de esta parte de digitalización así que lo podéis descargar desde la propia página de internet muy recomendable además analiza los diferentes pactos que hay y los contrasta entonces bueno una recomendación en el cual si os lo leéis os podrá aportar mucho más de lo que os podría aportar yo ahora resumidamente Bien ¿podemos seguir? Mirad son menos 10 y vamos por la pregunta 7 y nos quedan 20 así que vamos a ir un poco yo creo que estas dos que vienen ahora podían ser más o menos parecidas con lo cual la lanzamos yo y Isma y después vemos si tenéis que algo que decir ligeramente ¿vale? a raíz de este aspecto que decía Antonio Turiel de llevarse nuestra energía a Alemania ¿sería una buena opción plantearnos salir de la Unión Europea? el problema el problema es el miedo a la desprotección militar claro ¿se está planteando desde algún grupo político o movimiento social ecologista? esta que la conteste Álvar no pero es que perdona Antonio a ver juntamos la siguiente y ahora lo decimos ¿vale? vamos a seguir un poco uniendo preguntas para que se haga más cortito María José Labarca desde Chile nos comenta que como parte de un país del subglobal donde las personas generalmente no consumen tanta energía básicamente por el valor así la eficiencia energética y el bajo consumo ay perdón que se me ha bajado el bajo consumo residencial está basada en el costo que significa para el presupuesto familiar por otra parte desde Chile uno de los países que tienen megaproyectos energéticos lejos de las ciudades y que esta energía estará también dispuesta para el hidrógeno verde en un futuro cercano ya existe una estrategia que sitúa Chile como una de las mayores exportadoras de HV en este sentido existe un romanticismo del sistema actual en energías renovables a gran escala lograr la autonomía municipalizada soberanía energética local requiere una reestructuración y lucha contra las distribuidoras eléctricas y por otro lado la inversión a nivel de vivienda o comunidad es excluyente en el financiamiento ya que con la actual crisis no existen los recursos justamente donde las personas más lo necesitan en su opinión hay que revelarse bueno ¿qué decir? me animo yo voy a intentar responder muy al grano respecto a la primera simplemente hacer la reflexión de que no estar en la Unión Europea nunca ha sido un garante de no sufrir el colonialismo energético de la Unión Europea yo creo que es casi mejor estar dentro e intentar influir que salirte fuera para que luego cualquier mandatario pueda llegar a acuerdos bilaterales de cualquier tipo y al final estemos igual que cualquier país del sur global que por desgracia yo creo que cada vez lo somos más y respecto a lo que comenta la compañera de Chile yo estoy de acuerdo y algo que he podido experimentar es que existe mucho romanticismo por parte de las energías renovables muchas veces dentro de los movimientos ecologistas y yo lo entiendo lo entiendo pues porque han pasado 20-25 años y entiendo que en el momento en el que el problema eran las emisiones se podría ver con cierto romanticismo cierto fetichismo por lo que era un molino eólico por lo que era una placa fotobloteica y yo creo que el debate a día de hoy está vivo y creo que dentro de poco lo tendremos superado lo entiendo creo que es muy importante perder la fascinación por la tecnología y tenemos que realmente poner el interés en qué tipo de tecnología y en cómo nos relacionamos con esa tecnología aspectos como pueden ser la propiedad la gobernanza los impactos todo eso es lo que realmente importa el fascinarse por una tecnología es como fascinarse por una piedra es una idiotez lo que hay que realmente es qué tipo de vidas permite entonces yo creo que es donde hay que poner la fuerza y de aquí mi invitación a que realmente superemos eso porque tenemos prisa y si en el ecologismo estamos dudando con eso realmente no podemos esperar nada creo que es algo que hay que superar ya y como adición de propuestas que están saliendo ya de la ciudadanía retos que tendremos es como aseguramos un retorno un retorno ya sea bueno a través de acuerdos con aquellos países aquellos territorios a los cuales obtenemos su material dónde está el pacto quién sabe la moneda de cambio que hay cuando a mí me traen una placa de fotovolta que hay en mi casa hay muchos países y sobre todo en Chile que los nuevos materiales vendrán bastantes de América Latina y de Chile sobre todo los países que no tenemos estos recursos nos veremos obligados también a no solamente pagar esos recursos sino a establecer un acuerdo con los territorios eso ya es soñar ojalá algún día se llegue a ese punto pero ojalá ojalá incluyamos estos criterios yo a esto quería sumar que no es lo mismo compensar que ahora mismo llegar a acuerdos para realmente hacer esa devolución porque esa devolución puede estar pactadísima y seguramente los territorios que lo sufran tengan muy poquito que decir entonces me parece que hay un riesgo porque puede legitimar unas prácticas que para nada son legítimas entonces una cosa sería de alguna manera reponer todo lo que se ha hecho realmente hacer un reconocimiento de que nuestros estilos de vida se basan en los estilos de vida o en la falta de calidad de vida de otros territorios y luego de cara al futuro pues tener mucho cuidado con esas prácticas porque pueden llegar incluso a que salgan en primera página del diario sacando pecho de haber llegado a acuerdos que a poco que rasquemos pues no tienen más que otra capa de gringos sí olvidaba olvidaba añadir eso que la ciudadanía de aquellos territorios deben estar incluidos en el acuerdo definitivo y establecer pues aquellos indicadores o el contacto directo incluso con la ciudadanía para asegurarlo totalmente de acuerdo Álvaro sí a mí me gustaría añadir una cosa y es que a veces en los debates cuando todas las personas que debatimos somos ecologistas pues nos pasamos un poquito de rosca y creo que deberíamos pensar también en el público que no lleva 10, 15 o 20 o 30 años pensando en energía y no me voy hacia el fetichismo de las renovables de que una placa solar es la solución a todos nuestros problemas pero tampoco se nos puede olvidar dónde estamos y de dónde venimos y cómo se produce actualmente la energía que utilizamos a todas horas y más en el día de hoy que creo que hoy es el 35 aniversario del accidente de Chernobyl entonces un porcentaje altísimo de nuestra electricidad sigue produciéndose con energía nuclear que va a ser altamente peligrosa durante miles de años y altamente peligrosa significa que va a haber que custodiarla y que eso se va a hacer con dinero público y que hay que desmantelar las centrales nucleares y eso también se va a hacer con dinero público y todo eso todos estos impactos y el uranio también o sea todo esto lo debemos poner en la balanza con el gas con el petróleo con el carbón o sea que cuando le sacamos hasta el último poro punto negro de la cara a una placa solar y decimos lo chunga que es yo pediría a todos mis compañeros ecologistas que también en la balanza habláramos de lo que tenemos a día de hoy entonces evidentemente tenemos que ver para qué es esa energía cómo se va a utilizar cómo nos relacionamos con ella y en manos de quién está pero que donde estamos a día de hoy no se nos vaya de la cabeza de los oligopolios de las violaciones de derechos humanos y de los flujos de relaciones de poder que hay a nivel mundial con estas tecnologías y con estas energías y con este modelo centralizado chungo insuperablemente chungo ¿vale? entonces por muy chungas que sean las placas solares de los aerogeneradores luego le ponemos todas las las pejigas al modelo pero que lo que tenemos a día de hoy es es un modelo asesino ¿no? del planeta y de la gente entonces que no me gustaría que se fuera ahí la gente pensando yo sé que aquí todo el mundo es crítico está muy informado y es muy inteligente pero también hay gente que no lleva 20 años pensando en esto y que igual el mensaje lo toma por otro lado y creo que es importante poner estos impactos en la mesa también vale seguimos estamos ya a un minutito de las 8 recordaros bueno igual hay tiempo alguna preguntita más y no sé si podemos alargarnos un poquito más pero antes por si acaso antes de que se vaya yendo la gente quería recordar que mañana tenemos otra actividad también de 6 a 8 y media ¿vale? se llama la izquierda política andaluza ante el colapso del capitalismo industrial ¿vale? bueno que va a haber muchas actividades que seguimos con esta campaña hasta junio y bueno Fernando y Isma os dejo continuar a ver si podemos responder alguna preguntita más vale esta es muy rápida y yo creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo rápidamente por lo menos en la pregunta que yo voy a hacer dice ¿son las puertas giratorias uno de los problemas en España para hacer una transición energética justa? Manuel Núñez nos pregunta o nos expone promover la creatividad de la gente imaginando diversidad de alternativas en cada lugar mediante la regeneración de culturas de vida en cada lugar pueblo ciudad ecualdea muchas gracias y rogamos que seáis breves en las intervenciones por favor para poder seguir con más preguntitas gracias pero decir algo si os apetece sí a las dos vale pues seguimos a ver quizás estas dos estas dos preguntas vienen más dirigidas a Antonio Turiel en la primera no lo explica no lo explica Juan Manuel Méndez pero quizás tú te sientes interpelado y se me preocupa el tema de cuánto tiempo disponemos para hacer esa transición ordenada no sé si se pueden arrojar algo de luz al respecto y la siguiente Isma Pedro Herrera quería preguntarle a Antonio Turiel si está de acuerdo con JMGRIR en que se seguirá aumentando los combustibles líquidos a toda costa aunque sigan siendo antieconómicos como ya se vio con el franquín la política se impone a la economía a ver lo de la transición ordenada ¿cuánto tiempo disponemos? bueno ya es evidente que estamos llegando tarde al mismo tiempo estamos a tiempo siempre de hacerlo en ese sentido nosotros no estamos como los locos siempre estamos a tiempo de cambiar cuanto más tardemos pues peor lo pasaremos y más dificultades tendremos pero no es un tren que ha pasado ya no se puede coger simplemente son las dificultades que tendremos con respecto a lo que dice yo Michael Greer del tema de que si se va a aumentar la producción de combustibles líquidos a toda costa claro evidentemente o sea las petroleras han dejado de invertir con la esperanza de que los estados nacionalicen los yacimientos y nacionalicen la parte del negocio que no les interesa para poder seguir ganando dinero ellos y ellos y socializar la pérdida entonces como el petróleo es indispensable porque el problema es que hay ciertas actividades que si no hay petróleo dejan de funcionar y se va todo el orden social al carajo pues obviamente que los estados van a meter dinero para mantener la producción de combustibles líquidos y por eso no va a caer tan rápido como podría pero evidentemente esto va a ser la costa de ir desmantelando más el estado del bienestar esto va a ser así en referencia a la pregunta de puertas giratorias no es que no es solamente puertas giratorias es que también se establecen o sea que como no hay establecidos procesos participativos ni vinculantes o potenciar la información la transparencia luego lo que pasa también es que nos encontramos con influencia en las regulaciones de los ministerios o consejerías por ejemplo en la contratación de estudios estudios que por 500 700 mil euros sirven para validar el real decreto por ejemplo de autoconsumo para panelizar las instalaciones fotovoltaicas en aquel momento pero siguen habiendo así siguen habiendo diferentes estudios en este sentido y esto tampoco se pone mucho encima de la mesa es decir no necesitamos solamente terminar con las puertas giratorias sino que necesitamos transparencia 100% y procesos y más procesos participativos para que los organismos los colectivos organizados la gente la ciudadanía también pueda decir la suya Mirad hay una preguntita uniendo con esto que acaba de aportar Roger y con la pregunta anterior que no es que no corresponde Sí Perdón un momento que igual hay gente que tiene que empezar ya Álvaro me comentaba que en unos minutos igual si tiene que ir por tenerlo en cuenta Podéis seguir lo único Sí disculpa Podéis seguir lo único que pasa el bus y luego hay el toque de queda así que voy a tener que abandonaros ¿de acuerdo? Vale De acuerdo Pues nada un placer agradeceros a la organización al resto de participantes y que bueno a seguir con estas cosas que yo creo que son muy necesarias un abrazo a todas ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Gracias Álvaro Gracias Álvaro Gracias Álvaro Sí, sí, Fernando querías concretar alguna cosa que te he cortado ahí Sí, porque la pregunta 17 no viene no es correspondiente con esta pero tiene mucho que ver porque Elías Bosch Bennett pregunta ¿se podría impulsar una ILP una iniciativa legislativa popular para prohibir las puertas giratorias? Y como se ha estado hablando de este tema pues a lo mejor pegaba que que pudiéramos unirlo Bueno yo creo que sería muy útil y que además lo que evidenciaría son los procesos como dice también Roger que no solo es el político la política que pasa un consejo de administración que hay muchos otros procesos por ejemplo en el sector eléctrico uno de los problemas que tiene es la tremenda complejidad es la opacidad por un lado y la complejidad al final solo pueden participar aquellas empresas o aquellos agentes que están hiper especializados ¿y cuál es el problema? pues que por un lado es excluyente y por otro que muchos altos funcionarios de la administración pública una vez acaparan todo ese conocimiento de manejo del sector se van a una empresa privada a defender sus intereses en lugar de defender los públicos entonces yo creo que tiene que haber todo eso simplificación normativa para que cualquier agente cualquier empresa pueda entrar a participar y para que la ciudadanía pueda dar una rendición de cuentas y una participación y por otro lado sí las puertas giratorias pero a la vez no nos pillemos los dedos o sea que también que la gente que se meta en política luego pueda trabajar en el sector del que viene porque también se da eso que se acusa de puertas giratorias alguien que trabajaba en una empresa de energía entra a un cargo de gobierno en el sector energético y luego vuelve a otra empresa y le dicen no, puerta giratoria oiga, esto hay que pensarlo ¿no? porque si no al final nos quedamos en política pues nuevamente que solo participan en los partidos pues las élites que se lo pueden permitir y a las que luego van a colocar sus amigos en empresas de cualquier entonces hay que lo de una reforma de este tema me parece que hay que pensarla mucho es muy necesaria pero no de venganza sino a modo de con cabeza y si me dejáis recomiendo un documental maravilloso que se llama Oligopolio empieza la revolución energética ciudadana genial pues si lo puedes escribir el enlace en el chat ahí lo tenemos directamente es un poco hablar de mi libro pero como mi libro lo hemos hecho entre mucha gente pues ya no es tan vergonzoso yo también lo recomiendo vale pues yo diría de ir concluyendo porque me imagino que habrá gente que igual se está desconectando ya y no sé hacer una recogida final si queréis hacer alguna aportación o alguna cosa Fernando Isma yo no sé si queréis alguna conclusión final o bueno sí más que nada no preguntas pero sí un poco mensajes que han enviado también de crear redes con comunidades pueblos en transición eco aldeas culturas indígenas tradicionales regenerativas sociedades de vida sustentables por aquí teníamos más mensajes así esperanzadores también la forma de construir es otra clave permacultura y sociocracia bueno todas esas cosas no nos dicen por aquí por el chat así que bueno no da nada tiempo a responder a tantas preguntas interesantes como hay pero bueno buscaremos de todas maneras voy a lanzar una preguntita para una cortita intervención de cada ponente si les parece de una preguntita que pregunta José Antonio de que se reidentifica como de son energía y que dice lo siguiente y por terminar tal y como esto es por terminar es para terminar dice estoy intentando crear una comunidad energética donde vivo aunque sé que es mala solución no por la comunidad energética en sí mismo sino por cómo lo pretenden legislar pensando más en un agente de mercado que en un actor local de la economía circular además de la poca concienciación ciudadana que hay sobre la transición energética y porque según el ritmo que se está evolucionando el colapso o mejor dicho los pequeños colapsos que viviremos en los próximos años puede que todo el trabajo que haga se convierta en baldío me gustaría saber qué me dicen los oradores para infundirle ánimos que hagan por un momento de coax emocional ante la crisis energética por favor no solo lo pide José Antonio sino también algunos de los que estamos aquí bueno yo pienso que organizarse con gente para hacer cualquier cosa siempre es positivo y si es para generar un proyecto donde vayas a poner tus valores y tu compromiso y tu tiempo y tu energía pues más y creo que además necesitamos rodearnos y relacionarnos y construir con gente estupenda y cuando hay un objetivo común así la verdad es que te lo encuentras y haces el camino como con mucho más con mucho más sentido y por mi parte en Cádiz pues también podemos transmitir o ser ejemplo de lo que de lo que queráis os invitaros desde aquí a seguirnos la pista a contactar con nosotros también estamos trabajando en varias comunidades energéticas y en un montón de cosas que si pueden servir fuera pues bienvenido es así que nada que ánimo evidentemente hacen falta muchas más cosas pero quedarnos en casa no es opción bueno yo lo que querría decir es que en este momento tenemos muchísimo conocimiento muchísima experiencia y muchísima idea de lo que hay que hacer y de alguna manera yo creo que para todos el hecho de que empiece a desmoronarse una manera de hacer que todos sabemos en el fondo que no está bien y que es insostenible va a ser una liberación entonces yo creo que hay que coger ese espíritu de liberarnos de algo que sabemos que está mal y que está corrompiendo la tierra y que nos está corrompiendo a nosotros para coger ese impulso y hacer muchas cosas positivas y se pueden hacer yo creo que en general lo que sucede es que estamos tan convencidos de que este es el único sistema posible que nos da miedo la posibilidad de cambiar pero al contrario no hay que tener miedo es decir hay que comprender que es algo que va a ser algo mejor que va a ser para mejor y que la gente muchas veces te sorprende y como digo hay mucho conocimiento y mucha capacidad de mucha gente con ganas de hacer cosas como ha dicho Alba entonces en vez de verlo como una experiencia negativa hay que verlo como una experiencia de poder crecer poder recuperar poder reconstruir y se puede hacer si se cree se hace Bueno yo me pregunto ¿qué habría pasado si Heisberg el holandés que normalmente se cita cuando se habla de sumenergía en su creación Mark Rosselló Carlas Eduard Nuri hubieran pensado ostras ahora queremos autoabestecernos y crear una cooperativa pero claro es que si luego la regulación no nos favorece ¿y qué ha pasado? pues que la regulación nunca nos va a favorecer del todo pero sí que nos va a ofrecer oportunidades es importante que nosotros ganamos esa esa lucha contra el sistema que nos quieren imponer las grandes empresas cuando tú empiezas a organizarte y empiezas a formarte y empiezas a hablar con la gente de los problemas que hay en la sociedad y los compartís y los visualizáis y decimos ¿qué queremos? queremos un mundo no un mundo mejor no vayamos tan lejos queremos dejar algo mejor para las que vengan luego para nuestras hijas nuestros hijos o sea simplemente con este motivo ya hay una motivación más que descarada que para empezar un proyecto y no darte por vencido antes de empezar o sea solo faltaría es más aunque la regulación no vaya a ser favorable ya habrás conseguido juntar unas cuantas personas ya estaréis hablando de transformación energética y estaréis hablando de soberanía energética que es satisfacer y las comunidades energéticas irán en este sentido satisfacer nuestras necesidades energéticas y que nosotras seamos partícipes y podamos decidir en cómo queremos que sean estas comunidades entonces creo que el principal logro que se conseguirá empezando este proyecto es empezando a organizar a todas las vecinas que se pueda y empezar a organizarlos y establecer los criterios que queréis para para que esto vaya andando poco a poco y ya hay ejemplos ya hay ejemplos en energía en Puente La Reina en Euskal Herria en La Palma en muchísimos sitios ya han empezado en Saldas bueno os podría decir diferentes sitios incluso todos los grupos locales todos aquellos colectivos que han decidido juntarse para satisfacer estas necesidades y intentar solucionar estos conflictos estos problemas que estamos viviendo esto ya será un gran logro y sobre todo para poder explicárselo que nosotros al menos hemos hecho lo que hemos podido ya está muy bien a ver gracias por la por los ánimos nos seguiremos viendo en el camino y espero encontrarnos que nos podamos encontrar en el propio camino y en la lucha con lo que llevamos pero además disfrutando porque estar aquí ha sido un goce con todos vosotros sí muchísimas gracias por todas las aportaciones y invitaría ahora igual a todas las personas que estén por ahí no sé si se les ha habilitado ya la opción de que puedan ir activando sus cámaras para que ahí todavía queda 71 personas aquí ya son casi cuarto bueno agradeceros a vosotros por organizar esto y ojalá podamos hacer estos debates presenciales pronto y vernos y tirarnos luego charlando sobre energía porque hoy han salido 24 preguntas pero da tela aquí hay tela para cortar durante durante tiempo y yo creo que hay mucha gente de colectivos y organizaciones que seguro que tiene cosas que decir interesantísimas y que ya está además haciendo proyectos por aquí nosotros en realidad somos una representación yo de Cádiz de los demás de fuera y seguro que en Andalucía tenemos proyectos de verdad que merece la pena dar a conocer yo me voy con ganas de volver a verme la han diferido de verdad y recordar ahí acabo de poner bueno ya está escribiendo la gente se ha quedado un poco atrás pero el enlace a inscribiros a la actividad de mañana no sé si Marcos Sergio queréis hacer alguna cosita bueno nada dar las gracias a todas las personas que han intervenido hoy en la tertulia ha sido una gozada yo he aprendido mucho he disfrutado también un montón y también dar las gracias a todas las personas del grupo motor 2 que han estado detrás en la preparación y en la organización de la tertulia y nada y gracias a todas vosotras que estáis aquí y que hemos estado pues hasta 140 personas entre Zoom y YouTube hoy en la tertulia y que bueno y pediros que hagamos un poco de agente multiplicador de las ideas fuerzas que han salido hoy en la tertulia y que aprovechemos pues esta energía para fortalecer la auto-urbanización social y poder hacer la transición energética pues lo mejor posible y no sé Sergio si quieres comentar algo para cerrar nada el dato 178 inscripciones recibidas en Zoom o sea que bueno lo hemos petado así que muchísimas gracias mañana más y la semana que viene más y hasta mediados de junio más y más y más gracias bueno recordar mañana tenemos a las 6 también de 6 a 8 y media es una tertulia de dos horas y media es una tertulia súper interesante la izquierda política andaluza ante el colapso de la civilización industrial con la participación de Manuel Casal Loeiro Margarita Mediavilla y después también con tres representantes de los partidos políticos de la izquierda Mar González de Cubo Verde Andalucía María Márquez diputada al Congreso por Unidas Podemos por Andalucía y Teresa Rodríguez que es parlamentaria andaluza así que sin falta ahora meteros en la página web www.andaluciaresiliente.ne e inscribiros si no lo habéis hecho y mañana más y muchas gracias y muchas gracias